Lo primero que quiero hacer es agradecer a todas las entidades participantes su asistencia a este acto de consulta pública de innovación que la Junta de Andalucía realiza en el marco de BioSpain 2018. Como creo que saben ustedes, se trata de las primeras consultas al mercado desde la aprobación de la Estrategia para el Impulso y Consolidación de la Compra Pública de Innovación de la Administración Pública de la Junta de Andalucía, que se aprobó recientemente por acuerdo de Consejo de Gobierno del 4 de septiembre pasado. Este acto es una actividad paralela a la feria, pero hemos querido desarrollarla en un espacio diferenciado fuera de esta feria, con el fin de facilitar el acceso, de tal forma que todas las entidades que puedan estar interesadas tengan facilidad para acercarse. Y nos es grato ver que suscita mucho interés, la verdad. A lo largo de esta mañana se va a realizar un total de cuatro consultas preliminares al mercado. Dos de ellas se enmarcan dentro de la citada estrategia de compra pública de innovación de la Junta de Andalucía, que, como he dicho, se aprobó el 4 de septiembre y que ahora mismo cuenta con una dotación de 50 millones de fondos FEDER. Las otras dos consultas serán financiadas con fondos del Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades. La estrategia de compra pública ha sido elaborada por la Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad, a través de nuestra Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología. En concreto, ha sido la Agencia Andaluza del Conocimiento quien ha coordinado su elaboración, ha recabado información, datos y ha articulado la participación de todos los grupos de interés. Hay que reconocer que en esta tarea ha contado con la colaboración de la Secretaría General de Innovación, Industria y Energía de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, también de la Junta de Andalucía. La compra pública de innovación está en auge. Se trata de un mecanismo de contratación pública que tiene como referencia el mercado y que tiene como objetivo promover innovación a partir de la demanda. La demanda, que en este caso es la necesidad que tiene identificada la Administración pública. Se trata, por tanto, de necesidades y demandas de la ciudadanía. Se trata, por tanto, de un mecanismo en el que el referente es la Administración pública, que, como en nuestro caso, decide consultar al mercado respecto de la disponibilidad que tienen las empresas de producir bienes o servicios que necesitamos para satisfacer las necesidades de la ciudadanía. Pero, necesariamente, se trata de bienes y servicios inexistentes, por tanto, han de ser innovadores. Y esto es importante porque para su producción será fuerte, muy fuerte, la carga tanto en innovación como en desarrollo. De esta manera, a través de procesos de licitación con la compra pública de innovación como mecanismo, la Administración pública podrá mejorar la calidad de los servicios públicos que presta, porque empleará métodos nuevos que aspiramos que nos den eficacia y eficiencia, nos permitan racionalizar los recursos públicos y simplificar la acción administrativa. Pero, al tratarse de una acción que incide directamente en el sector empresarial, porque es a las empresas a las que nos dirigimos, es importante también tener claro que nos va a servir como un estímulo para el tejido productivo, porque con ella vamos a fomentar la innovación en las empresas y, con ello, vamos a favorecer el desarrollo de estas empresas, su apertura a nuevos mercados y, por tanto, su competitividad. En definitiva, fomentar la innovación a través de procesos de licitación, lo que quiere hacer la Administración de la Junta de Andalucía con el empleo de la compra pública de innovación, estamos convencidas de que va a permitir o nos va a ayudar a transformar y a diversificar la economía andaluza teniendo como base el conocimiento y nos va a permitir mejorar la calidad de los servicios públicos que prestamos, nos va a permitir el apalancamiento de fondo a la I más de más I y va a mejorar la competitividad de nuestro sector empresarial. A priori, son todo ventajas, entiendo. Y a ello nos vamos a dedicar esta mañana. Se va a presentar la consulta de cuatro proyectos. Uno es del ámbito de agricultura y otros tres son del ámbito de la sanidad. Serán los responsables de los proyectos, personas expertas, los que los presenten. No es tanto, tengo que decir que para introducirnos en los proyectos de agricultura, está aquí presente con nosotros el viceconsejero de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural y de Salud. Ahora mismo hay representación con nuestro secretario general de Investigación, Innovación y Desarrollo, pero más tarde se incorporará en la presentación de los proyectos también la viceconsejera de la Consejería de Salud. Es decir, es una apuesta importante porque para nosotros esto es una iniciativa importante. Vamos a presentar estas cuatro iniciativas, pero creo que es justo que digamos que antes de llegar a este punto de consulta preliminar se ha tenido que desarrollar un intenso trabajo en el año que precede a este momento puntual. Ha sido un trabajo en el que de manera muy intensa coordinados por la Agencia del Conocimiento se ha trabajado con las distintas consejerías, puesto que era necesario identificar de manera clara y precisa cuáles son esas necesidades para las que ahora mismo no existe solución en el mercado. Pero, junto con este trabajo horizontal, con el conjunto de las consejerías, también hemos implementado un proceso de escucha activa, implicando a aquellas entidades en las que potencialmente entendíamos que podían verse implicadas. Y con ello me refiero tanto al ministerio, a administraciones locales, a administraciones de otras comunidades autónomas, por supuesto a las empresas, que ya las he citado anteriormente también, y por supuesto a las universidades y centros de investigación andaluces. Empezamos realizando un primer censo de necesidades. Bueno, fruto de estos trabajos se produjo un primer censo de necesidades identificando un total de 168. Sobre esta base inicial, la Unidad de Compra Pública de Innovación de Andalucía, que tenemos ubicada en nuestra Agencia del Conocimiento, pues elaboró un segundo informe en el que, aplicando criterios de viabilidad que permitían identificar cuáles de esas necesidades podíamos abordarlas de manera adecuada a corto plazo, o era lo adecuado abordarlas a corto plazo con el procedimiento de Compra Pública de Innovación, pues se redujo la lista a un total de 20 proyectos prioritarios. Y de entre esos proyectos, pues se identificaron un total de cinco, que estando ya muy avanzados, pues sí que se presentaban como listos para lanzarlas al mercado. En estos diez proyectos está previsto invertir 10 millones en esta fase inicial de nuestra Compra Pública de Innovación, de nuestra estrategia de Compra Pública de Innovación. Como digo, presentamos hoy dos proyectos de estos cinco, que nosotros hemos identificado como prioritarios con nuestra estrategia de Compra Pública. También se presentarán otros dos que van a estar financiados por el Ministerio. Y el hecho de elegir Biospein no es una casualidad. Evidentemente, el sector de la salud es el que con mayor fuerza empuja al desarrollo de la biotecnología. Se presenta, por tanto, este foro el más adecuado, en tanto que hay muchas empresas muy potentes del sector nacional y del sector internacional, que entendíamos que era un sitio adecuado para mostrarles nuestra iniciativa y dar la oportunidad que la conozcan y, si lo estiman oportuno, participar. Como he dicho, serán las personas expertas las que ahora presenten nuestro proyecto. Brevemente, les enuncio a qué se van a referir estas cuatro consultas que presentamos hoy. La referida al ámbito agroalimentario está referida al desarrollo de nuevos métodos analíticos rápidos y herramientas para detectar de manera rápida y temprana el fraude en agroalimentación. Los otros tres proyectos son del ámbito sanitario, uno de ellos orientado a diseñar soluciones que nos permitan crear una red de servicios avanzados de anatomía patológica en el Servicio de Salud Público de Andalucía, en el que se integren todos los hospitales del Servicio Andaluz de Salud. El otro proyecto de salud sería el desarrollo de un prototipo de análisis de detección de biomarcadores en sangre de pacientes de oncología. El objetivo, evidentemente, es mejorar el diagnóstico y el pronóstico y monitorizar con eficacia las terapias. Y, por último, el cuarto proyecto, que sería el tercero del ámbito de salud, está referido al desarrollo de diagnóstico de métodos para identificar la sensibilidad de las bacterias a los antimicrobianos. Esto lo van a explicar muchísimo mejor las personas espectras. Yo, con estas breves palabras, simplemente quiero dar por comenzada esta consulta preliminar de compra pública de innovación. Agradecer otra vez su presencia y su participación. Y, por supuesto, dar la palabra a las personas que van a transmitir de verdad qué queremos nosotros hacer para mejorar la sociedad andaluza y el servicio que prestamos a los andaluces. Paso la palabra, en primer lugar, a mi compañero Ricardo, que nos va a presentar brevemente, creo, porque tiene una agenda ocupada, el proyecto de agricultura. Muchas gracias. Bueno, buenos días, viceconsejera, secretario general, amigos todos. Yo voy a ser muy rápido porque mi compañero, Juan Antonio Jaén, realmente, como decía la viceconsejera, es el que sabe y el que va a hacer la exposición. Ah, no te veía. Digo, al final me va a tocar a mí. Muy brevemente, porque, efectivamente, me tengo que ir rápido, pero no quería pasar por aquí sin…, primero, sin reconocer el esfuerzo de una iniciativa que me parece genial. Yo la conozco desde el otro lado, cuando ya con una iniciativa del ministerio en la Universidad de Córdoba empezamos con un proyecto millonario de maquinaria agrícola en compra pública innovadora y creo que es algo importante para dinamizar tanto al sector empresarial como a todo el ecosistema de conocimiento, como lo que nos puede servir a las administraciones para agilizar en procesos. Creo que es importante en el momento en que estamos. Lo que le vamos a presentar a mi compañero, Juan Antonio, no solamente es lucha contra fraude. Queremos ser más eficientes para, efectivamente, luchar contra ese fraude, que se nos da en algunos sectores, pero también para velar por la calidad de los productos y su trazabilidad de los productos agroalimentarios de Andalucía y también para defendernos de cosas tan naturales como puede ser la tosina en los moluscos que tienen otras derivadas. Yo siempre envidiaré en compra pública innovadora a mis compañeros de salud, que creo que nos llevan mucho por delante, con un gran trabajo hecho. Pero dentro de la consejería, cuando se lanzó esta iniciativa, tengo que felicitar porque todos los funcionarios, toda la agencia, se puso en marcha, o Orifapa se puso en marcha, a ver qué podíamos poner encima de la mesa. Estamos en un momento de innovación en la Consejería de Agricultura, sobre todo en el ámbito de la digitalización, en el sector agrario, aunque parezca que vivimos en el campo con el arado. No, se innova, se innova mucho y hay un gran recorrido por delante. Hoy aquí en Biospain podemos ver que no hay excesivas empresas agroalimentarias, pero sí les garantizo que se está trabajando, y mucho y muy aceleradamente. Nosotros en la consejería estamos trabajando en ese Digital Innovation Hub más vinculado a la digitalización, pero, como les digo, en el sector en general, tanto agroindustrial como productivo, se está innovando y mucho. Como decía, cuando en la consejería, en Ágapa y en IFAPA presentamos para que se pusieran encima de la mesa ideas, fueron muchas las ideas, nos costó mucho seleccionar hasta qué podíamos llegar para luego proponérselo a la agencia, de conocimiento que creo que también ha hecho un excelente trabajo, y que seleccionaran lo que hoy, esta consulta preliminar que vamos a hacer. Hay un largo trabajo por delante, invitamos al Gobierno, a nosotros mismos, a que se ponga más dinero en esta línea, porque creo que es realmente invertir en futuro. Yo voy a dejarlo ahí. Enhorabuena de nuevo. Y Juan Antonio, el suyo el micrófono. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, vamos a empezar con la…, como bien han dicho anteriormente los viceconsejeros, especialmente el viceconsejero de Agricultura. Hoy ponemos en conocimiento, ponemos en conocimiento de todos vosotros, la publicación que hemos hecho sobre la consulta preliminar al mercado de un proyecto dentro de la Consejería de Agricultura y que va a ejecutar la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, Ágapa. Este proyecto, como ha indicado el viceconsejero, se ha impulsado por la Consejería de Agricultura dentro de la estrategia para el impulso y consolidación de la compra pública innovadora en la Administración de la Junta de Andalucía, como aprobó el día 4 de septiembre el Consejo de Gobierno. Se trata, en este caso, de nuestro primer proyecto de compra pública innovadora. Hasta ahora nunca hemos participado en este tipo de proyectos. Es verdad que hemos estado estudiando y hemos estado valorando las posibilidades de poder desarrollar este tipo de iniciativas públicas porque nos parece que es la forma de tener una mayor eficiencia y eficacia, como ha dicho anteriormente la viceconsejera de la Consejería de Economía. De eso se trata. Se trata de tener una mayor eficiencia, una mayor eficacia y, por tanto, tenemos que seguir trabajando en este tipo de iniciativas y eso es lo que ha hecho la Consejería de Agricultura con la agencia. La agencia de gestión agroalimentaria y pesquera tiene actualmente las competencias en temas de inspección agroalimentaria con tres objetivos importantes. Los objetivos importantes dentro de la inspección es garantizar la calidad de los productos agroalimentarios andaluces, como ha dicho también el viceconsejero, evitar el fraude y, por supuesto, contribuir y garantizar la seguridad alimentaria que tenemos actualmente dentro de nuestros productos. Son productos de una alta calidad, como vosotros sabéis. Estamos siendo bastante competitivos en el mercado, pero nos falta una mayor eficiencia dentro de este trabajo de control e inspección. En este ámbito, pues, los recursos tanto humanos como materiales que se emplean son bastante amplios y dentro de este tipo de controles y dentro de la inspección, para cubrir los tres objetivos que he dicho anteriormente, el análisis de parámetros de las muestras que se toman en este ámbito son bastante importantes y es fundamental para detectar y para seguir dentro de los parámetros de calidad. Por este motivo, se optó por iniciar esta compra pública innovadora para tener una mayor eficiencia y, por supuesto, para prestar un mejor servicio a la ciudadanía. También se ha dicho anteriormente que, aunque estamos en la primera fase, porque la primera fase de la compra pública innovadora es la consulta preliminar al mercado que iniciamos hoy, bueno, realmente se inició ayer con la publicación de estos proyectos en la página web y en el portal de contratación. Llevamos dos años preparando estas iniciativas. Es un trabajo arduo el que hay que hacer, sobre todo, fundamentalmente, porque es la primera vez que nos presentamos este tipo de proyectos. Entonces, es normal que tengamos que hacer una preparación previa importante. Este proyecto es un proyecto con cinco líneas de trabajo. Cinco líneas de trabajo, que después hablaré más detenidamente de ellas, con un presupuesto, en nuestro caso, empezamos con un presupuesto de 1.492.000 euros. La cifra es casual, ¿eh? Que 1.492 sea cuando Colón descubrió América es casual, ¿eh? No es premeditado. Ese es el presupuesto con el que nosotros contamos actualmente. Como digo, son cinco proyectos, cada uno con su presupuesto y en sucesiva diapositiva ya iré hablando de ello. El objetivo de este proyecto es, fundamentalmente, reducir la respuesta que tenemos dentro de las analíticas de las muestras de control que se obtienen dentro de la inspección. En este caso, podemos poner como ejemplo, en el aceite de oliva, el plazo medio que tenemos de respuesta de los laboratorios a la analítica, son de unos catorce días. En el caso del control de biotocinas, el plazo se reduce a dos días, 48 horas. Pero estamos hablando, en líneas generales, en cada uno de los proyectos, pero fundamentalmente en esto que tenemos que tener una rapidez, que tenemos que tener, permítanme, una inmediatez. Una inmediatez porque redunda, redunda sobre todo en la economía de las empresas a las que inspeccionamos, auditamos o controlamos. Con esto, tenemos una mayor eficiencia de los recursos, porque el coste que tenemos por este tipo de analítica es un coste importante, es un coste de dinero público importante, tanto no solamente en bienes y en otro tipo de productos, sino también en los recursos humanos necesarios para llevarlos a cabo. Con esto también se mejoran los procesos de la cadena agroalimentaria, porque no solamente, como veremos a lo largo de la exposición, esta tecnología no solamente podrá ser usada por la Administración dentro del ámbito de la inspección, dentro de sus competencias, sino que las empresas también lo podrán usar para su autocontrol, con lo que avanzarán también en obtener productos de calidad. Con ello, como estoy comentando, contribuimos a la calidad de los productos andaluzos y a la seguridad de los mismos. También se mejoran los procesos de la cadena agroalimentaria y mejoraremos tanto la seguridad como la trazabilidad, como también trabajaremos en la alerta y la gestión de esos riesgos. Nos facilitará mucho el trabajo en este tipo de ámbito. Por tanto, lo que se pretende y el objetivo final de este proyecto es mejorar los servicios públicos, como ha dicho la viceconsejera, mejorar los servicios públicos a los ciudadanos. En este caso, el ámbito se suscribe a toda la comunidad autónoma de Andalucía. Las empresas también se verán afectadas directamente de una forma muy positiva. Tened en cuenta que cuando se hace un control, se hace una inspección y se toman una serie de muestras, en determinadas ocasiones la partida a la que es objeto de análisis tiene que ser inmovilizada hasta la obtención de resultados. Si ese resultado es rápido, pues la empresa podrá liberar al comercio mucho más rápidamente ese producto. También he comentado, y es otro de los objetivos importantes, y que lo que nos va a permitir es mejorar los sistemas de autocontrol de las empresas. Las empresas podrán tener un sistema de autocontrol mucho más rápido del que tienen ahora, porque el sistema de autocontrol de las empresas es bastante parecido al sistema de control que tiene la Administración, pero dentro de su ámbito, con lo que también verán favorecida su autocontrol y teniendo una mayor rapidez en resultados y una mayor eficacia, y por tanto, en la eficiencia de su trabajo. Con este proyecto de compra pública innovadora no solamente mejoramos la eficacia y el servicio que se presta a la ciudadanía, sino también que mejoraremos la competitividad de las empresas agroalimentarias de Andalucía. ¿Cómo se van a ejecutar y quién va a ejecutar los proyectos? Los proyectos se van a ejecutar desde la Agencia de Gestión Agroalera y Pesquera, que es un ente instrumental de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Aquí os pongo la estructura que tenemos actualmente. Se van a ejecutar desde la Subdirección General de Control e Inspección Agroalimentaria, que ahora mismo es la subdirección que tiene la competencia tanto en inspección agroalimentaria como en coordinación de laboratorios, laboratorios, y también, que no está puesto en el diagrama, también forma parte la subdirección técnica de la agencia. Dentro de la subdirección técnica está el Departamento de Relaciones Internacionales, que es el departamento que se encarga de impulsar y de colaborar activamente dentro de los proyectos que se llevan en la agencia de este tipo. No solamente, aunque sea un departamento internacional, no solamente de proyectos internacionales, sino de proyectos de este tipo. Como bien decía, la Subdirección General de Control e Inspección Agroalimentaria es la que tiene las competencias actualmente dentro de la agencia, tanto en inspección como en temas de laboratorios. Mientras la consulta preliminar que se lanzó ayer a través de la página web y de la página de contratación, ya determinaremos, a partir de esta consulta, determinaremos si los proyectos son o bien de compra pública precomercial o bien de compra de tecnología innovadora. Ese análisis lo haremos una vez que tengamos las respuestas de las distintas empresas, de los distintos entes que nos remitan su participación. Con esto, con la consulta preliminar del mercado, ya podremos verificar si hay soluciones en el mercado, que estaríamos en el segundo punto, o bien hace falta un desarrollo tecnológico de investigación que satisfaga las necesidades que tenemos nosotros actualmente en este ámbito, en el ámbito del control y de la inspección. A partir de lo que las empresas nos digan, se determinará si es un tipo de desarrollo o es otro. Como veremos posteriormente, en función del tipo de solución o del tipo de compra en la que nos encontremos, las fases serán de distintos tipos. Concretamente, ahora mismo estamos en la fase cero, como decía anteriormente, aunque podríamos llamarle una fase cero positiva, porque ya hemos estado trabajando durante el periodo de dos años que le comentaba al principio en el desarrollo y en la puesta en marcha de esta compra pública innovadora. Ahora mismo estamos en la fase cero, en la fase cero de consulta preliminar al mercado, que es lo que se inició ayer, día 26 de septiembre, y tendrá un plazo de dos meses. Es decir, el plazo de la consulta preliminar al mercado será hasta el 26 de noviembre. Una vez que terminemos este plazo, pues elaboraremos el informe de los datos obtenidos y de las respuestas obtenidas dentro de esta consulta, y lo haremos en el mes siguiente a acabado el plazo. Si bien, este tipo de plazos podrán verse modificados en función de la complejidad que veamos en los proyectos, incluso de la demanda de las empresas del sector para poder acogerse a este tipo de compra pública. Podéis ver bien el cronograma, cómo lo vamos a desarrollar, cómo será la fase, en función de que estemos en un tipo de compra o estemos en otra. Veis que el proceso no es rápido, que es lo que nosotros pretendemos con esta compra pública innovadora, tener resultados rápidos, pero la puesta en marcha precisamente no es todo lo rápida que quisiéramos, pero el proceso nos lleva a que le tengamos que dedicar este tiempo. Tened en cuenta que estamos hablando de una situación compleja, y ya lo saben nuestros compañeros de otras consejerías que ya han puesto en marcha otro tipo de proyectos de este tipo, que no estamos ante soluciones fáciles ni inmediatas. Seguramente, si fueran fáciles e inmediatas, no estábamos aquí haciendo esta presentación. No obstante, como yo decía antes, si hay alguna modificación dentro de los plazos, estará informado puntualmente en la página web, que después ya os comentaré, estará puesta toda la información, ahí tenemos ahora mismo toda la información disponible, y si hay algún tipo de cambio dentro del cronograma o algún tipo de cambio en los plazos, pues se hará público. Porque sabéis que dentro de la Administración el objetivo fundamental dentro de los distintos tipos de proyectos, no solamente de proyectos de compra pública innovadora, sino de otro tipo, es garantizar a todos los ciudadanos el principio de transparencia, que quede claro en todo momento en qué proceso estamos y cómo lo estamos haciendo. ¿Cuál es nuestro objetivo con la consulta preliminar en mercado? Pues el objetivo fundamental que tenemos nosotros con esta consulta preliminar en mercado es definir la licitación lo mejor posible. Es decir, todavía no sabemos exactamente qué tipo de compra vamos a hacer. Como decía anteriormente, entonces la consulta preliminar en mercado nos va a permitir definir qué tipo de compra nos va a permitir hacer la mejor licitación posible para que la innovación que tengamos nos lleve a conseguir los objetivos que tenemos de la inmediatez y de la rapidez dentro de la obtención de resultados que os decía anteriormente. ¿Dónde podéis encontrar toda la información necesaria? Como decía al principio, tanto en el portal de contratación como en la página web. Aquí tenéis dentro de la página web de la agencia toda la información necesaria. No obstante, también tenéis disponible un correo electrónico que ahora os diré posteriormente donde podréis aclarar todas las dudas que tengáis al respecto. Queremos que la información que tengan las empresas con nosotros sea bastante fluida. Por eso, como decía, todos los aspectos dentro de esta consulta preliminar en mercado, todos los aspectos los tenemos en la página web ante cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier circunstancia la podéis hacer a través de nuestro apartado de dudas y consultas y a través del correo electrónico. Como os decía anteriormente, nuestro objetivo es definir perfectamente qué tipo de licitación y definir bien la licitación que vamos a hacer. Las líneas de proyectos que tenemos dentro de esta compra pública innovadora se han ido seleccionando en función del impacto económico que tiene. El impacto económico que tiene no solamente en la Administración, sino también en las empresas. He dicho al principio que se obtiene con la inmediatez del resultado, no solamente para la Administración, las ventajas importantes que tiene, no solamente a nosotros la Administración, sino también a las empresas. Hay que tener en cuenta que el número de determinaciones que se hacen anualmente dentro de nuestra red de laboratorio es bastante amplia y en proyectos como este tipo, en proyectos o en líneas de actuación de este tipo, los resultados que tenemos, los resultados favorables que tenemos están en torno al 90%. Es decir, el número de muestras que realmente podrían tener algún tipo de problema, de fraude, de seguridad alimentaria, algún tipo de alteración, son solamente en el peor de los casos del 10%. Es decir, estamos trabajando para que esa inmediatez del resultado negativo favorezca mucho tanto a nuestra actuación inspectora como a las empresas. De eso se trata. En el caso concreto, que veremos posteriormente, del control de biotocina, la apertura o cierre de cada una de las zonas de producción depende de la obtención del resultado. Podemos pensar que 48 horas, dos días, como tenemos actualmente, es un tiempo prudente, pero que los pescadores, los mariscadores puedan salir a una zona de producción en dos días, la verdad que es mucho tiempo. Como decía anteriormente, y como ha dicho bien la viceconsejera, lo que se trata es de tener una mayor eficiencia, una mayor eficiencia dentro del trabajo que hacemos en la Administración. Por tanto, reitero que es lo que buscamos, reducir plazos, una mayor eficiencia, que se mantenga la calidad y la seguridad de los alimentos, que mejoremos los procesos dentro de la cadena agroalimentaria, no solamente en las empresas, sino dentro del control, y que mejoremos la eficacia de los mecanismos, tanto de seguridad como de trazabilidad, tanto en la alerta como en la gestión de los riesgos sanitarios o los riesgos ante posibles fraudes que podamos tener dentro del mercado. Por tanto, mejorar los servicios públicos y mejorar la competitividad de las empresas, porque, como decía anteriormente, lo que pretendemos es reducir las pérdidas económicas que puedan tener como consecuencia de la actuación inspectora y dentro de su autocontrol. Y, con esto, las empresas también pretendemos que nuestra labor dentro de las competencias que tenemos en la agencia de este tipo de actuación, pues, aumente el prestigio en el mercado de las empresas, porque se vea avalada tanto su calidad como su seguridad alimentaria. Aquí os pongo un diagrama de cuál es nuestra actuación dentro de todo lo que estamos explicando ahora mismo, ¿no? Tenemos un universo de control de las empresas a revisar dentro del sistema de inspección en Andalucía. En base al análisis de riesgos hay una programación anual. Dentro de esa programación anual tendremos un plan de inspección. Dentro del plan de inspección se realiza la inspección y dentro de esa inspección, en la mayoría de los casos, va acompañada de una toma de muestras. Aquí es donde actuaremos, ¿no? Aquí nuestra compra pública innovadora se centra aquí, en que tengamos un resultado de una forma rápida, porque actualmente lo que hacemos es mandarlo al laboratorio y de laboratorio tener un resultado y desde el resultado emitir el boletín correspondiente. Aquí es donde se centraría nuestra actuación. La primera línea de proyecto que tenemos, lo que perseguimos en nuestra primera línea de proyecto es identificar negativos in situ en cuanto a la caracterización tanto del aceite de oliva como la detección de biotocinas de moluscos bivalmos. Esta es la primera línea de proyecto. Cada una de estas dos líneas de control de inspección se lleva a cabo mediante la ejecución de dos programas distintos. Estos programas se desarrollan como consecuencia de la normativa no solamente nacional y autonómica, sino que emana de la Unión Europea. Dentro de los reglamentos comunitarios de la cadena alimentaria nos llevan a que desarrollemos este tipo de trabajo. Pilar, ¿le puede dar siguiente diapositiva? Bien. Dentro del aceite de oliva, que es el primer proyecto, la primera línea dentro del proyecto que presentamos hoy se hace en base a la normativa comunitaria, como decía anteriormente. Aquí os pongo los distintos tipos de aceite de oliva que podemos encontrarnos. Y dentro de ese tipo, pues, tenemos que analizar una serie de parámetros, una serie de parámetros, que no los voy a nombrar, pero son los parámetros que actualmente la normativa nos obliga a que llevemos en marcha, a que hagamos el análisis correspondiente. Como decía, lo que perseguimos es la identificación de negativos in situ, como in situ, en cuanto a la caracterización del aceite de oliva. queremos ver directamente si el aceite que está en el mercado o que va a salir en el mercado efectivamente es el tipo de aceite que se enmarca. Como decía anteriormente, fruto del trabajo de todos estos años, se puede comprobar que el 90% de las analíticas que hacemos realmente se corresponden con lo que se marca en el producto. Es decir, si estamos hablando de un aceite de oliva virgen extra, solamente en el 10% de los casos encontramos, cuando hacemos este tipo de control, que puede no ser aceite de oliva virgen extra. Entonces, estamos hablando de un porcentaje bastante bajo y el coste que tiene de analítica y de esfuerzo es bastante importante. ¿Qué demandamos tecnológicamente? ¿Qué es lo que demandamos tecnológicamente para tener una mayor eficiencia y eficacia? En este caso, lo que demandamos es disponer de un dispositivo portátil que permita que los valores físico-químicos del aceite que os ponía en la transparencia anterior podamos tenerlo in situ en caso de negatividad. En caso de positividad, seguramente deberíamos hacerlo dentro de un laboratorio para llegar a una mayor concreción. Que el tiempo de obtención, como os decía anteriormente, sea rápido. En este caso, demandamos que sea en torno a una hora, que el dispositivo que tengamos sea un dispositivo ligero, en torno a unos tres kilos de peso. Con esto reducimos el coste de las analíticas, todo el coste derivado de las analíticas en un 85%, es decir, la eficiencia será bastante alta, que se pueda expedir sobre la marcha el boletín de análisis y que, lógicamente, este dispositivo esté conectado a un sistema informático donde podamos almacenar y disponer de los datos. La siguiente línea, dentro de la identificación de negativos in situ, tenemos la identificación de negativos. Aquí sería la línea, la línea de trabajo sería exactamente igual que del aceite de oliva, pero en este caso hablamos de la detección de biotocinas en moluscos. Sabéis que actualmente las biotocinas que se analizan dentro del litoral andaluz, no solamente el litoral andaluz, sino el litoral español, incluso de otros países, tanto europeos como americanos, son tocinas paralizantes, diarreicas y amnésicas, con la gravedad que tienen poder sufrir la intoxicación por alguna de estas toxinas. Os he puesto aquí para que veáis que al final las toxinas son producidas por algas, por algas microscópicas y veis que continuamente en la prensa de Andalucía, incluso en la gallega, también lo habéis visto, el cierre de zonas de producción marisquera, porque la verdad que desde el punto de vista social estamos hablando de una producción importante y se cierra la captura de este tipo de marisco por contaminación de este tipo de biotocinas. Entonces, la inmediatez y poder tener resultados de una forma rápida es importante para el mercado. ¿Cuál es la demanda tecnológica que tenemos dentro de…? Bueno, si veis, he puesto aquí las zonas de producción que tenemos en Andalucía, prácticamente es todo el litoral andaluz donde se obtienen productos de marisqueo y lo laborioso, os he puesto algunas imágenes porque la obtención, la analítica, la analítica de este tipo de productos es bastante, bastante laboral, la preparación para la obtención de resultados es bastante laboriosa. os he puesto ahí algunas, aquí veis algunas imágenes de chirlas, ¿cómo hay que hacerlo? De forma manual, obtener la carne de las chirlas y a partir de ahí procesarla para poder tener un resultado. La verdad que el proceso es manual y como podéis ver en las imágenes es un proceso bastante, bastante, bastante laborioso. ¿Cuál es la demanda tecnológica que tenemos con este tipo de líneas? La demanda tecnológica que buscamos, al igual que decía anteriormente con el aceite de oliva, es disponer también de un dispositivo portátil, un dispositivo portátil que nos permita obtener valores del contenido de vitamina marina que garantice la detección de los valores que la normativa nos dice. Es decir, fundamentalmente lo que buscamos aquí es la obtención de resultados negativos. Como decía anteriormente con el aceite de oliva, buscamos detección de negativos que en este caso solamente el 8% de las muestras que analizamos son positivas a biotoxina. Entonces, el esfuerzo que se hace es bastante importante y la verdad que tenemos una necesidad bastante, bastante, una necesidad bastante urgente de poder tener una tecnología que nos agilice este tipo de analítica. Al igual que en el aceite de oliva, que el tiempo de extensión de resultados sea menos de una hora, también reduciremos los costes en un 85%, que se expida el boletín de análisis in situ y que igualmente esté conectado un sistema informático que permita almacenar los resultados y tener los datos en cualquier momento. También se trataría de un equipo portátil, un equipo ligero, en este caso de un peso máximo de tres kilos. La siguiente línea que tendríamos sería una herramienta analítica integral y versátil para la autentificación alimentaria. En este caso, las investigaciones que hay actualmente en las universidades y en centros de investigación están llevando a que se tengan que buscar dentro de la autentificación alimentaria otro tipo de muestras, otro tipo de, en este caso de isótopos, otro tipo de componentes dentro de los productos. Sabéis que la normativa comunitaria hoy día, concretamente el reglamento de la cadena alimentaria nos lleva a que tengamos que hacer un control de autenticidad e integridad de los productos. Aquí, igual, tenemos que buscar tecnologías que actualmente seguramente se están desarrollando, como decía, en los distintos centros universitarios, distintos centros de investigación, pero que no tenemos a disposición en los laboratorios de la red de la Consejería de Agricultura y Pesca. ¿Qué indicadores buscaríamos dentro de este tipo de líneas? Dentro de esta compra pública innovadora. Queremos centrarnos fundamentalmente en la caracterización de productos cárnicos y pescados mediante la identificación de las especies. Sabéis que ha habido ciertos escándalos en los últimos años con la autentificación de determinados productos cárnicos y productos pesqueros. Entonces, queremos centrarnos en esto. La posibilidad de caracterizar fundamentalmente las especies del litoral español dentro del pescado, la posibilidad de caracterizar productos cárnicos procesados térmicamente y, en este caso, a diferencia de los dos proyectos anteriores, se desarrollarían dentro del laboratorio. No necesitaríamos, no demandamos un proceso tecnológico que se desarrolle in situ, sino que se haga dentro del laboratorio y que nos permita poder hacer la caracterización, como he dicho, de este tipo de productos. Bien, la siguiente línea que buscamos es una identificación rápida de la adulteración de leche y productos lácteos. Esta es otra de las cuestiones que hemos diagnosticado cuando hemos hecho el estudio para presentar la compra pública innovadora y por ahí hace la consulta preliminar en mercado. Una de las demandas que hemos detectado es precisamente la detección de la adulteración en productos lácteos y en leche. En este caso, también, al igual que los proyectos anteriores, no solamente será de uso para el control, sino que las empresas podrán disponer también de este tipo de dispositivos. Es decir, que los usuarios finales no solamente será la Administración, sino que podrán ser también las empresas dentro de su autocontrol y que tenga también, por tanto, un impacto socioeconómico importante como en el resto de proyectos. En este caso, los indicadores que tendremos serán obtención de resultados de muestras tanto de productos lácteos como de leche de una forma más o menos rápida con un tiempo medio de unas cuatro horas y al igual que el proyecto anterior, pues que se haga dentro del laboratorio y no de una forma rápida e inmediata e in situ como se ha puesto en los proyectos iniciales. La última línea que tenemos dentro de este proyecto de compra pública innovadora está la mejora de las analíticas de las fibras del algodón andalón. Andalucía dentro de la Unión Europea es una de las principales junto con Grecia es una de las principales productoras de algodón. Como una de las principales productoras de algodón nuestro algodón además tiene una especificidad que actualmente no podemos detectar con la tecnología que disponemos. La tecnología que disponemos ahora mismo el software dentro de la tecnología y de los equipos que tenemos es una tecnología americana que detecta la calidad del algodón del norte de América y no el algodón de aquí de Andalucía. Con esto necesitamos que algunos caracteres físicos tanto la resistencia como la longitud como las impurezas como el color porque el color del algodón no es exactamente el color de otro tipo de algodón que se desarrolla en otros países nosotros tenemos un color cremoso distinto al de otros y no somos capaces de diferenciar ese tipo de características diferenciadoras de nuestro algodón con respecto al algodón de otros países. Por lo tanto el objetivo de este proyecto sería la adaptación de un software que permita calibrar estos patrones diferentes a los que tenemos actualmente dentro de la tecnología que usamos que es una tecnología que usa las autoridades de agricultura de Estados Unidos y que nos permita tener pues un rango más amplio tanto de los parámetros como decía anteriormente de longitud resistencia como un módulo que nos permita determinar y ver las impurezas y otro para el color particular del color de nuestros algodones y también la capacidad de calibrar determinaciones de la elongación e índice de fibra corta este sería el último de los proyectos con los que trabajaríamos dentro de esta compra pública innovadora. Como decía al principio de la ponencia el plazo de consulta preliminar al mercado finalizará el 26 de noviembre cualquier duda cualquier circunstancia y la presentación pues tenéis la página tenéis toda la información en la página web de la agencia y el correo electrónico que ahí aparece. por mi parte nada más muchas gracias por la atención y cualquier duda cualquier circunstancia si no la resolveré yo aquí tenemos técnicos bastante especializados en la materia que nos podrán echar una mano muchas gracias. quería dar el saludo los buenos días y sobre todo agradecerle a todos que hayan acudido a este encuentro para mí es un placer el poder compartir con todos los que en mi casa en el sistema sanitario están trabajando en este ámbito y por tanto poderlo compartir con todos ustedes de verdad que es un verdadero placer y por tanto tenía que estar pero sobre todo quería estar hoy aquí presentando este este acto un acto que lo que pretende es presentar el lanzamiento de tres iniciativas de compra pública de innovación con esto lo que lo que pretende el sistema sanitario es iniciar una línea una línea de desarrollo para dar nuevas soluciones pero hacerlo con el sector industrial y con la comunidad científica por tanto un trabajo colaborativo que nos pueda permitir dar respuesta a los retos que básicamente los profesionales sanitarios se encuentran en su práctica clínica diaria que quieren darle respuesta y que por tanto son retos que tiene el sistema sanitario en su conjunto porque a través de esta de esta iniciativa de esta nueva manera de hacer lo que pretendemos es contribuir a la sostenibilidad del sistema básicamente porque queremos seguir teniendo un sistema sanitario como el que tenemos como el que estamos acostumbrados un sistema sanitario de alta calidad gratuito universal y sobre todo equitativo pero no queremos renunciar a la incorporación de la innovación la compra pública de innovación o compra pública innovadora pues comprende todo un conjunto de herramientas todo el conjunto de acciones que el sistema público el sistema sanitario público en este caso hace para incorporar innovación en la prestación del servicio público mediante la función de compra aunque de manera indistinta utilizamos los conceptos de compra pública innovadora o compra pública de innovación nosotros o yo específicamente queremos hacer énfasis que de lo que hoy venimos a hablar aquí de este segundo concepto de lo que es la compra pública de innovación compra pública de innovación como su propio nombre indica para incorporar la innovación aunque en todo su procedimiento es bastante innovadora por lo tanto casi casi que también a la vez de ser compra pública de innovación es una compra pública innovadora yo sé que me entienden perfectamente aunque parezca un trabalengua en cualquier caso yo también quería dejar dicho que como sistema sanitario público como administración pública en Andalucía no dejamos de mostrar interés y de incorporar también la innovación en la compra pública poder hacer compra pública innovadora porque sería una nueva forma de compra de productos que ya existen en el mercado y que de hecho tienen alto impacto en nuestro sistema sanitario tenemos experiencia y yo sé que fuera y dentro de la comunidad autónoma nos conocen por experiencia disruptiva compras muy disruptivas como ha podido ser la subasta de medicamentos pero también quería hacer referencia que la propia la nueva ley de contratos del sector público no abre un escenario importante basado en la normativa europea de que efectivamente podamos incorporar formas de compra en el ámbito en el ámbito público sanitario muy innovadora y estamos hablando de poder desarrollar o aprovecharnos de todo el desarrollo de la compra de servicios en vez de directamente la compra de productos sobre todo cuando hablamos del ámbito de la tecnología sanitaria de hecho esta misma semana hemos tenido ocasión de presentar por parte del consejo de gobierno de la junta de andalucía un pliego de contrato de servicios de disponibilidad que nos va a permitir el contar con o renovar y contar con nuevos TAC hasta 68 equipos TAC que incorporamos al sistema sanitario público precisamente aprovechando esa compra pública innovadora pero como decía esto estamos trabajando en esta línea pero hoy vamos a hablar de compra pública de innovación y porque lo que nos interesa es precisamente hacer inversión poder invertir en soluciones que todavía no están ahí fuera que todavía no están en el mercado y que es la llamada compra pública precomercial como bien conocen o aunque estén en el mercado todavía el uso es limitado está de manera muy inicial y esta es la conocida como compra pública de tecnología innovadora para nosotros esta compra pública de innovación es toda una de las piezas fundamentales para nuestro sistema con la que queremos hacer una política de fomento de la innovación desde el lado de la demanda yo creo que esta es la verdadera innovación porque surge precisamente como decía al principio de las necesidades que nuestros profesionales se encuentran en el día a día en su quehacer diario en la atención resolviendo problemas de salud de la ciudadanía y así lo entiende también toda la política de desarrollo de IMAX de maíz de la Unión Europea que asigna fondos precisamente para incentivar este tipo de iniciativas fundamentalmente por el programa de iniciativas competitivas Horizonte 2020 y de manera muy especial y para Andalucía especialmente relevante lo que tiene que ver con toda esa dimensión de los fondos FEDE tanto los gestionados por el Ministerio de Ciencia e Innovación y Universidades como los que directamente gestionamos fondos FEDER gestionados por la Junta de Andalucía la compra pública de innovación y sé que están aquí porque comparten este pensamiento abre un potencial tiene un potencial tremendo de desarrollo para el sistema para el sector público sanitario básicamente por dos cosas por el potencial científico por el potencial de innovación que tiene el propio sistema y por otro lado por el impacto económico que el propio sector sanitario público tiene dentro de los presupuestos de una comunidad autónoma el presupuesto de salud hablo de esta comunidad autónoma de Andalucía en el 2018 ascendió a más o mejor dicho casi 9.680 millones de euros esto como bien conocen supone el 28 en el entorno del 28% de los presupuestos de la Junta de Andalucía pero me parece que hay un dato aún más interesante que es que la mitad de este presupuesto perdón va destinado precisamente a la adquisición de bienes y servicios producidos por agentes económicos externos en 2017 el servicio andaluz de salud tenía registrado como proveedores confirmados más de 78.000 empresas de las cuales más de 17.000 empresas facturaron al SAS en el año 2017 por la provisión de algún bien o servicio yo creo que esta cifra nos da idea de la contribución que hace el sector industrial y la generación de valor que esto tiene para para la salud de los ciudadanos que es a lo que nos dedicamos y yo quería resaltar para nosotros es de tremenda importancia y queremos darle esa importancia y verbalizarlo a la contribución que tiene el sector industrial en la innovación que nosotros necesitamos la publicación del perfil la publicación del perfil del contratante del sector público de las resoluciones de la dirección gerencia del servicio andaluz de salud por las que se han convocado consulta preliminar al mercado sobre la iniciativa del diagnóstico y tratamiento de precisión en enfermedades infecciosas y cáncer y transformación digital de anatomía patológica de Andalucía no es más que el comienzo de esa tramitación pública de los primeros proyectos que tienen carácter corporativo de compra pública de innovación para el sistema sanitario público de Andalucía es verdad que el sistema sanitario público de Andalucía tiene experiencia y a mí me gustaría no pasar por alto no pasar por alto y poner en valor la experiencia que fueron desarrolladas de manera muy pionera en el ámbito del hospital universitario Reina Sofía con la Universidad de Córdoba en el ámbito del Instituto Maimón de Investigación y MIVI de Córdoba fueron proyectos como el robot quirúrgico Oncover y conservación celular y de hecho siguen todavía en una posición de vanguardia trabajando con centros europeos de manera colaborativa en este entorno de la compra pública de innovación dentro del programa Horizonte 2020 dicho esto decir que la iniciativa diagnóstico y tratamiento de precisión en enfermedades infecciosas y cáncer que hoy presentamos se encuadra dentro de ese marco emergente de la medicina de precisión y tiene dos líneas principales dos líneas prioritarias una los sistemas no invasivos para el diagnóstico control y seguimiento de pacientes con cáncer colorectal de mama o de pulmón la biopsia líquida y en segundo lugar la línea prioritaria del análisis rápido de susceptibilidad antimicrobiano Asuram las soluciones que se buscan persiguen de una u otra manera poder tener soluciones que sean efectivas que sean eficientes a dos grandes retos por un lado la atención a los pacientes que tienen cáncer y que puedan contar con pruebas diagnósticas de precisión que sean no invasivas que sean efectivas y que puedan ser muy accesibles la biopsia líquida y por otro lado la ayuda al manejo de ese paciente complejo que tenga una respuesta que sea efectiva paciente una respuesta efectiva ante las infecciones con problemas son pacientes que son complejos pacientes críticos que tienen problemas con la resistencia antimicrobiana ambas líneas de desarrollo forman parte de toda la estrategia de investigación dentro de la planificación con la que encontramos en el sistema sanitario una la del plan integral de prevención y control de las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria y el uso apropiado de los antimicrobianos que entiendo que conocen bien el programa PIRASOA que dirige el doctor Cisneros y por otro lado la segunda línea con el plan integral de oncología de Andalucía el PIOA que dirige el doctor David Vicente los proyectos van a disponer de una oficina una oficina de proyectos que va a tener un carácter multidisciplinar en el cual se va a integrar un equipo técnico que va a dar soporte y va a estar constituido por investigadores y profesionales clínicos de nuestro sistema sanitario también contaremos con profesionales de los centros de investigación y ellos serán los encargados de dar la validez de dar el ok clínico a las soluciones que vayan desarrollando las empresas adjudicatarias en el proyecto Asurán contaremos con el liderazgo científico clínico del doctor Cisnero y del doctor Luis Martínez del hospital universitario Reina Sofía el doctor Cisnero como bien conoce del hospital universitario Virgen del Rocío el proyecto Biosia Líquida cuenta con el liderazgo científico del doctor José Expósito del hospital universitario Virgen de las Nieves y desde el doctor José Antonio Lorente director del centro Eugenio y de además él dirige la estrategia de investigación de Andalucía lanzamos también el proyecto de patología digital el Padiga que participa de la financiación en este caso de fondos de la Junta de Andalucía y ha sido aprobado recientemente forma parte de un planteamiento muy ambicioso porque lo que queremos es de hecho se denomina la iniciativa de transformación digital de anatomía patológica de Andalucía no queremos ni más ni menos que digitalizar la anatomía patológica de todo el sistema sanitario público de Andalucía la organización en red de todos los servicios de anatomía patológica del sistema andaluz y desarrollar e implantar aplicaciones de inteligencia artificial que ayuden al diagnóstico el proyecto estará liderado desde el punto de vista científico clínico por el doctor Marcial García Arroyo de los hospitales Puerta del Mar y Puerto Real de la provincia de Cádiz y desde el punto de vista tecnológico por la subdirección de tecnología TIC del SAS que dirige Juan Lucas Retamar esta fase pública de los proyectos de compra pública de innovación que se denomina la consulta preliminar al mercado consiste precisamente en esto que estamos haciendo de poder presentar a los agentes económicos el contenido del reto que tenemos por delante y de lo que queremos solucionar en nuestro sistema sanitario y por tanto pretende pedir opinión una opinión previa sobre aquellas condiciones que deberíamos de incorporar en los pliegos de licitación en un momento previo antes de la redacción del propio pliego de licitación esto como no se le escapa es absolutamente novedoso para lo que significa la contratación administrativa mucho más rígida y por tanto es algo valga la redundancia y el entorno donde estamos absolutamente innovador tiene esto es clave esta consulta preliminar al mercado es clave es muy importante para el buen desarrollo de la compra pública de innovación y estamos intentando desarrollar cuando uno está intentando desarrollar comprar algo que no existe en el mercado sea un bien o sea un servicio y por tanto los niveles de incertidumbre lógicamente son altos por eso es un momento abierto que cobra especial relevancia estos proyectos que se presentan hoy como comentaban tienen el soporte financiero de los fondos FEDER son producto de la iniciativa FIT Salud un programa del Mineco y del Ministerio de Salud con quien hemos firmado un convenio que ha sido publicado recientemente en el BOE y también el que he hecho mención en el entorno de la anatomía patológica forma parte de la financiación por parte de la Junta de Andalucía y ha sido seleccionado y aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía forman parte por tanto de la estrategia de compra pública de innovación en salud es un programa de acción porque iremos incorporando nuevos retos en los próximos meses con una visión una visión final de ir incorporando el producto los procedimientos a la práctica habitual de nuestra organización en el día a día de nuestros hospitales de nuestros centros de salud una organización que como decía al principio no quiere renunciar a la innovación no quiere renunciar a la calidad y por tanto no tiene más remedio que seguir incorporando el nuevo conocimiento pero voy terminando ya poniendo en valor nuevamente la aportación en valor al día a día de la prestación de la asistencia sanitaria de la red de la gran red de proveedores de bienes y servicios que aportan este valor a esta modalidad yo voy a dar paso ya a José María de la Higuera que él va a actuar de moderador para que los profesionales nos puedan entrar en mayor detalle en cada uno de estos proyectos y podamos tener un debate posterior después las conclusiones las llevará a cabo el secretario general Rafael Solana secretario general de investigación de la consejería de salud pero voy a aprovechar que estoy aquí con los micrófonos para agradecer a todos los que han hecho posible que estemos hoy aquí porque esto detrás de de lo que vamos a resumir hoy en un par de horas hay muchísimas horas de trabajo de mucho compromiso de muchísima dedicación y yo a todos los que habéis participado que no habéis sido pocos quiero daros las gracias pero todos me vais a entender cuando especialmente quiero darle las gracias a José María de la Higuera y quiero darle las gracias por su valentía porque afrontar el reto de la compra pública de innovación es un reto que era nuevo que desde luego estaba muy alejado del espacio de confort que teníamos en el sistema sanitario público de Andalucía y por eso te quería dar las gracias por no dejar que Andalucía perdiera este tren quiero darte las gracias por la paciencia que has tenido con todos los que no teníamos ni idea de esto y hemos aprendido contigo y de tu mano y por tanto gracias por no arrugarte no estar siempre pendiente y continuar adelante y sobre todo muchas gracias por ser tan pertinaz porque durante todo este tiempo os puedo decir que no se ha arrugado no se ha venido abajo ha permanecido trabajando en el mismo carril aunque el carril a veces estaba él solo y por tanto esto tiene mucho mérito José María sobre todo sobre todo porque con todo esto lo que has conseguido o has permitido que entre todos consigamos es que los profesionales tengan un nuevo estímulo en su día a día así que sube y todo tuyo muchas gracias viceconsejera sobre todo y muchas gracias por esas palabras tan amables no sé si pertinaz o valentía o inconsciencia que a veces se confunde la temeridad con la con la valentía pero el caso es que es verdad que es un recorrido largo sobre todo porque se trata de procedimientos de una gran complejidad son complejos en su propia naturaleza entenderlo y son complejos desde el punto de vista administrativo si además se añade el que son muchas administraciones las que están entremezcladas al final los proyectos que vamos a presentar tienen que ver con Bruselas tienen que ver con Madrid tienen que ver con Sevilla tienen que ver con nuestra organización muchos de los problemas que abordamos no son los propios exclusivos de la compra pública innovadora o de innovación que ya de por sí lo son sino también se oye sino también de la propia complejidad administrativa que tienen los instrumentos financieros y de gestión que vamos a tener la idea en esta programación tan rigurosa que llevamos y que yo creo que nos va a permitir abordar y dar la visión general después de la introducción de la viceconsejera lo que vamos a hacer a continuación voy a ir presentando voy a introducir y van a ir presentando los tres proyectos que ahora mismo que vamos a lanzar y después de eso haré un resumen de la situación de contexto de los nuevos pasos que vamos a dar y entraremos a continuación en turno de preguntas y debates que queráis aportar o que queráis y que queráis hacer teniendo en cuenta que en esta primera además en esta primera sesión y aprovecho también para decirlo es imposible agotar todas las cuestiones que se suscitan alrededor del procedimiento de las consultas preliminares pero tendremos ocasión y daremos las pistas para ver cuáles son las vías para poder participar e involucrarse en el proceso entonces quiero en primer lugar vamos a empezar presentando el proyecto ASURAN análisis y susceptibilidad de resistencia antibióticos que va a presentar Luis Martínez Martínez Luis Martínez Martínez es el jefe de servicio de microbiología del hospital Reina Sofía y habla de un proyecto en el que también participa y hoy no ha podido estar con nosotros José Miguel Cisneros el director del PIRASOA y director de la unidad de infecciosos de Virgen de Rocío Luis tiene la palabra bueno el proyecto que vamos a presentar realmente está liderado también y fundamentalmente por el doctor Cisneros que lamentablemente no puede estar hoy aquí y tanto él como yo mismo queremos dar las gracias y nuestro reconocimiento al impulso que desde la Junta de Andalucía se da este tipo de programas y específicamente queremos agradecer también la labor inestimable de José María de Leguera que ha sido fundamental para ayudarnos a desarrollar todo lo que vamos a comentar ahora y seguramente todos los pasos que vienen después bien el proyecto en sí Asuram pretende hacer un análisis de cuál es la situación sobre sensibilidad y resistencia a antimicrobianos fundamentalmente en bacterias multiresistentes fundamentalmente en pacientes de tipo crítico ¿me pasa nadie positiva o la paso yo? sí bien quería hacer primero un marco conceptual para entender en qué situación nos encontramos ¿hay un puntero? bueno no hay un puntero sí en una situación bacteriana ideal todas las bacterias que forman parte de un cultivo o de una infección se comportan homogéneamente pero esa situación ideal en el fondo no existe cuando una bacteria se divide para dar lugar a dos bacterias hijas el ADN que contiene cada una de ellas ha sufrido en ese proceso de replicación una serie de errores porque la copia no es 100% fidedigna como consecuencia de eso en la población bacteriana sobrevienen mutaciones si una de esas mutaciones confiere una ventaja adaptativa a uno de los individuos o a Mario de los individuos de la población esos se encontrarán en un proceso darwiniano de selección y por tanto si se enfrenta a un antimicrobiano las bacterias que son sensibles desaparecerán y la bacteria que es resistente por esa mutación que ha ocurrido en ausencia de antimicrobiano y esta cuestión clave dará lugar posteriormente a una población homogéneamente resistente y esta cuestión es clave las resistencias bacterianas ocurren incluso si no hay antibacterianos por eso el proceso es desde un punto de vista biológico prácticamente imposible de contener los antibióticos lo único que hacen es actuar como un paso de selección en este proceso son agentes que seleccionan procesos biológicos que ya han ocurrido en su ausencia por otra parte el uso empírico de antimicrobianos para tratar de cubrir cualquier posibilidad de resistencia tiene un efecto perverso porque aunque de forma inmediata resolviera un problema concreto en un paciente concreto a la larga acabaría generando por ese proceso de selección nuevos pasos de resistencia a compuestos todavía sin usar de modo que el proceso es biológicamente muy complejo una situación sencilla de lo que comentamos ocurre en la familia de los betalactámicos probablemente los antimicrobianos que más se están utilizando en el ámbito clínico cuando apareció la penicilina casi inmediatamente empezaron a reconocerse resistencia a penicilina y de hecho casi inmediatamente aparecieron cepas con resistencia natural o adquirida la industria farmacéutica en su momento o la academia consiguió desarrollarse por los peninas de primera generación como la ampicilina pero inmediatamente las bacterias aprendieron a sintetizar proteínas que degradan estos compuestos como T1 SHV1 ¿qué se hizo? se generaron nuevos compuestos activos frente a estos mecanismos de resistencia cefalosporina de segunda y tercera generación y entonces las bacterias desarrollaron betalactamase espectro extendido y de tipo 11 se generaron cefalosporina de cuarta generación y entonces las bacterias desarrollaron trastornos de permeabilidad asociados a los mecanismos anteriores y siguieron haciéndose resistentes a estos compuestos se desarrollaron carbapenémicos y las bacterias han aprendido a desarrollar carbapenemasas que es el principal reto que existe en la actualidad y habiendo aparecido ya carbapenemasas se han desarrollado compuestos que frenan algunas de estas carbapenemasas y las bacterias ahora a tiempo real en este mismo año prácticamente han empezado a desarrollar mutaciones que confieren resistencia a las carbapenemasas de modo que estamos en un círculo sin fin donde las bacterias siempre nos llevan ventaja por situar el impacto que esta situación tiene Jim O'Neill un miembro del Parlamento Británico fue comisionado por el Gobierno Británico para realizar un informe del impacto que tendría la resistencia a largo plazo las conclusiones de este informe es que si no se hace nada y seguimos la situación en la que estamos para el año 2050 morirán al año 10 millones de personas en relación con problemas de resistencia a los antibióticos y eso supondrá todavía incluso más que los 8,2 millones que se supone que en esta evaluación que se ha hecho morirían como consecuencia del cáncer quiere decir que el impacto a medio y largo plazo es tremendamente importante ¿y por qué ocurre esto? en dos situaciones como son neumonía asociada a la ventilación mecánica en los pacientes de la UCI o pacientes que sufren una sepsis si el tratamiento que se hace del paciente inicialmente no es el adecuado la probabilidad del paciente de morir es entre 5, 10, 20 veces mayor que si el tratamiento hubiera sido adecuado y estos son estudios clínicos reales que demuestran esta situación además en relación con la mortalidad hay otra cuestión importante en el fondo si las infecciones que producen las bacterias resistentes se pudieran tratar con antibióticos eficaces la respuesta terapéutica sería similar a la que se utiliza en el caso de infecciones causadas por bacterias que no son resistentes pero esta situación tiene una paradoja en sí misma y es que para las bacterias resistentes hay muchas menos opciones con lo cual la probabilidad de acertar en el tratamiento médico disminuye drásticamente y por otra parte muchas de esas pocas opciones que existen son más tóxicas que las que habitualmente se emplean con las bacterias sensibles hay un estudio impactante que se desarrolló a comienzos de los años 2000 en el que se demuestra la importancia de que el tratamiento inmediato sea eficaz se hizo un estudio de pacientes que estaban en shock séptico un altísimo número de ellos más de 2000 pacientes y si se utilizó un tratamiento correcto en la primera hora la supervivencia de los pacientes fue del 80% pero si el tratamiento antimicrobial no era correcto en esa primera hora por cada hora de tiempo que pasaba la mortalidad se incrementaba en más del 7% de modo que en la segunda hora se muere el 7% en la tercera hora el 14% y así adhesivamente hasta conseguir unas cifras que son completamente inaceptables de hecho la realidad demostró en ese estudio que raramente se empleaba un tratamiento eficaz antes de las 6 horas con el correspondiente impacto en mortalidad aparte de estos estudios clínicos concretos en centros concretos ha habido una iniciativa por parte de la sociedad española de enfermedad infecciosa y microbiología clínica en acuerdo con otras sociedades científicas de un registro hospitalario de pacientes afectados en España por bacterias multiresistentes participaron en el 82 hospitales y en una semana de marzo se intentó estimar el número de pacientes con infecciones por bacterias multiresistentes y cuál era la mortalidad cruda cruda global a los 30 días bien pues se detectaron en estos 82 hospitales que representan una población importante de España pero no toda España 903 casos y de ellos murieron el 20% de los pacientes uno de cada cinco en mortalidad cruda si esto lo extrapolamos a la situación de España en su conjunto esto quiere decir que en un año habría más de 180.000 pacientes con infecciones multiresistentes y se podría llegar a una cifra estimada de mortalidad cruda de pacientes que mueren con infección de más de 35.000 personas cifras que sobrepasan casi cualquier otro ámbito de lo que estamos habituados a pensar y cuáles son los patógenos más frecuentes eskericacólico que produce betalactamasa espectro extendido pseudomonas resistente a carbapenémicos multiresistentes clepsiola neumonia que produce betalactamasa espectro extendido y clepsiola neumonia resistente a carbapenémicos en general bacterias multiresistentes por multiresistencia betalactámica que son los principales compuestos que se utilizan en clínica la situación en España no es demasiado buena en esta situación estos son mapas de la red ISNET que se vigila desde el centro europeo para el control de las enfermedades infecciosas cuanto más verde el color del país correspondiente tanta menos resistencia hay cuanto más rojo tanta más resistencia hay como pueden observar aquí hay claramente un eje norte-sur en el que siempre los países del sur de Europa presentan tasas de resistencia mayores o mucho mayores a los que ocurren en los países del norte de Europa y lamentablemente en España para cinetobacter para clasiela resistente a cefalopina de tercera generación o incluso para clasiela resistente garbapenémico estamos en una de las peores situaciones en comparación con países de nuestro entorno en este sentido la OMS ha definido recientemente una lista prioritaria de patógenos en los que se deben de enfocar fundamentalmente las actividades de investigación y los desarrollos nuevos compuestos y esto incluye básicamente los microorganismos que hemos comentado anteriormente a cinetobacter resistente a carbapenémicos enterobacterias resistentes a betalactámicos de amplio espectro y sedomonas eruginosa multiresistente amén de otras prioridades algunas de las cuales no son tanto en nuestro entorno pero sí de otros países y en esta situación ¿cuál es el papel del laboratorio de microbiología clínica? Bien la tecnología actual raramente permite obtener el diagnóstico etiológico es decir la definición de cuál es el microorganismo causal de un cuadro de una infección grave en menos de 24 a 72 horas y ya hemos visto que por cada hora de retraso que hay en la aplicación de un tratamiento correcto la mortalidad se incrementa en un 7% quiere decir esto que todo este algoritmo diagnóstico que se aplican en servicios como el mío o en tantos servicios de microbiología de España y de todo el mundo es decir que la microbiología en España en Andalucía en España es pionera y muy puntera en comparación con lo que está ocurriendo en nuestro entorno a nivel global tenemos un grave déficit de problemas diagnósticos y es la incapacidad de ofrecer resultados rápidos por esta razón creemos que tenía sentido elaborar esta propuesta de marcar la necesidad de diagnóstico microbiológico rápido para conocer la sensibilidad bacteriana a los antimicrobianos en pacientes que tienen infecciones graves ¿por qué? porque como hemos visto las infecciones graves por bacterias multiresistentes tienen pero pronóstico por el tratamiento adecuado precoz es un factor protector frente a la muerte y porque el diagnóstico microbiológico tarda demasiado entre 24 y 72 horas ¿cuál es el objetivo general de este proyecto? es el desarrollo y la fabricación de un método de diagnóstico rápido de determinación de la sensibilidad de las bacterias a los antibióticos para mejorar el pronóstico de los pacientes con infecciones graves reduciendo su mortalidad y su morbilidad es un proyecto con un claro objetivo concreto desde el punto de vista asistencial y clínico ¿cuáles son los objetivos específicos que se pretenden desarrollar? pues basándonos en una o en varias de las tecnologías avanzadas existentes en fase de desarrollo que se puede aplicar a muestras clínicas humanas conseguir determinar cuáles son los patrones de sensibilidad y de resistencia de los microorganismos en un tiempo que hemos marcado inicialmente inferior a dos horas desde que se toma la muestra clínica que por tanto no es necesario no debe de requerir que exista un paso previo de cultivo si es necesario un paso previo de cultivo de la bacteria para luego hacer el estudio antimicrobiano no se podrán prácticamente nunca conseguir este modelo de dos horas por eso una de las cuestiones claves es que se aplique directamente a la muestra clínica y no al cultivo bacteriano que nosotros hayamos podido desarrollar en un laboratorio de microbiología obviamente que sea de fácil aplicación y uso bueno Asurant entonces pretende reducir las tasas de resistencia bacteriana mejorar el pronóstico de los pacientes con infecciones graves y mejorar la eficacia y la seguridad del tratamiento antimicrobiano ¿cuáles son los indicadores que vamos a considerar dentro de este proyecto? pues indicadores del impacto serán el tiempo medido en horas hasta la obtención de la sensibilidad antimicrobiana de las bacterias la mortalidad medida en porcentaje la mejora del uso de antibióticos en el paciente medido también como porcentaje la disminución de la estancia hospitalaria en total y en particular en UCI porque estamos hablando de pacientes graves que se medirá en días el coste medio medido en euros de la estancia hospitalaria y en la UCI y el coste del tratamiento antibiótico medido también en euros muchas gracias a continuación vamos a presentar biosia líquida va a hacer una presentación a un mano a mano entre el lado clínico institucional y el mundo de la investigación David Vicente David Vicente perdón es el director del plan andaluz de oncología y es oncólogo jefe de sección en la unidad de gestión clínica de oncología del hospital Virgen Macarena y María José Serrano ya había presentado antes la siguiente es investigadora Nicolás Monardes está asociada a la unidad de gestión clínica de oncología del hospital Virgen de la Nieve de Granada y también asociada al centro de investigación genio os dejo la palabra David bueno muchas gracias a todos por su asistencia veo que la sala está llena o sea que realmente esto despierta interés quiero comenzar agradeciendo primero a mi sistema sanitario público que apuesta por este tipo de cosas me parece cuando me lo contaron al principio me pareció una apuesta genial porque precisamente esto es lo que nosotros queremos por lo tanto quiero comenzar agradeciéndole este tipo de iniciativa y también quiero agradecerle no está aquí pero a mi predecesora en el cargo más que en el cargo diría que en el trabajo a veces hay colocaciones y hay trabajos esto de ser director del plan de oncología es más un trabajo que una colocación pero la doctora Bayo que es la que ha llevado toda la parte inicial de esto Eloisa Bayo que es jefa de servicio de oncología radioterápica del hospital Macarena pues quiero agradecerle porque realmente todo el trabajo previo yo ya me lo he encontrado hecho y ha sido mucho más fácil mucho más fácil para mí voy a comenzar por la parte clínica yo soy clínico de hecho vengo de la consulta o sea que esto se lo puedo explicar con bastante facilidad y tenemos las diapositivas las paso yo vale perfecto bien en Andalucía tenemos un plan del cáncer y esto es fácil de explicar por qué tenemos un plan del cáncer existen planes para aquellas patologías que nos ocupan el 80% de nuestro trabajo diario de nuestra atención a los pacientes que atendemos en el sistema sanitario pero evidentemente no tengo que tardar mucho en explicarles la importancia del cáncer yo creo que para todos a veces cuando hablo de las cifras me da un poco de vergüenza porque más allá de las cifras creo que todos tenemos en la cabeza la importancia de lo que es cuidar a los pacientes con cáncer y muchas veces es algo que hemos vivido de cerca sino personalmente en uno mismo y en nuestras familias por lo tanto esas son las cifras que tenemos en Andalucía en cuanto a la incidencia y es una incidencia además que está en crecimiento tengan en cuenta que nosotros tenemos un sistema sanitario que atienda a una población que es mayor que muchos de los países europeos y mucho mayor que algunos de los países del mundo avanzado por lo tanto la importancia de la atención a los pacientes con cáncer queda clara y es por ello por lo que tenemos un plan del cáncer en el que no solo nos preocupamos de esa atención directa sino también de intentar mejorar los resultados en salud reduciendo también la incidencia por lo tanto lo que es un plan del cáncer abarca desde lo que sería la prevención primaria hasta la atención en la fase final de la vida digo que es clínico y claro explicar cómo atendemos hoy el cáncer en cada una de las consultas pues es relativamente sencillo el cáncer ha pasado de ser una enfermedad a ser muchas enfermedades y cada vez cada una de ellas logramos que sea aún mucho más dividida y eso nos permite poder diseñar tratamientos y poder tener tratamientos que son específicos para un paciente sí y para otro no esto es esto es una evolución conceptual en la oncología brutal que ha sucedido en los últimos años y lo que pretendemos es que para cada paciente para cada persona que tenemos que atender requerimos de un tratamiento y ese tratamiento sirve siempre y cuando ese tumor tenga una serie de alteraciones habitualmente moleculares que no presenta otro paciente ¿vale? y esto es lo que denominamos medicina de precisión previamente denominada medicina personalizada es más o menos el mismo concepto muchas veces problema más de la traducción que del concepto real pero necesitamos una medicina de precisión y eso significa que cada paciente requerirá de un tratamiento dirigido así es como ha evolucionado la oncología y esto es lo que tenemos esto es muy importante no solo porque esto nos permite tener una mayor eficacia en los tratamientos cuando podemos ponerle un tratamiento a un paciente con una mutación específica los resultados son mucho mejores son a veces espectaculares pero además nos permite eliminar toxicidades nos permite utilizar dejar de utilizar fármacos que no tienen sentido porque ese paciente no va a responder y lo único que le vamos a aportar va a ser toxicidad por lo tanto esto es un cambio conceptual y de aquí surge el por qué tenemos unas necesidades que es lo que voy a intentar explicarles ahora en tres minutos y posteriormente con mayor profundidad mi compañera la doctora Serrano ¿qué queremos abordar? pues lo que queremos abordar es precisamente eso lo que pedimos es poder tener test fáciles a poder ser rápidos y a poder ser también baratos que nos identifique a esos pacientes para disponer de esos tratamientos como les digo que son específicos y además lo pretendemos en las tres patologías que copan nuestras consultas que son el cáncer de mama el cáncer de colon y el cáncer de pulmón cualquiera de esas tres patologías los biomarcadores son básicos para poder tratarlos los necesitamos los clínicos los pedimos somos insistentes los oncólogos a los anatomopatólogos los volvemos muchas veces locos pidiéndoles necesito este biomarcador necesito este biomarcador porque sabemos que tenemos un tratamiento para esos pacientes y queremos identificarlo ¿y cómo lo pretendemos hacer? pues lo pretendemos hacer se lo he comentado previamente de una manera sencilla y así es donde surge el concepto de biopsia líquida para poder diagnosticar yo me dedico fundamentalmente al cáncer de pulmón para poder diagnosticar a un paciente con un cáncer de pulmón y poder identificar una mutación hasta hace relativamente poco tiempo no más allá de dos años requeríamos siempre tener una biopsia de tejido esto implica tener que someter al paciente un procedimiento en muchas ocasiones costoso invasivo peligroso y por supuesto molesto sin esto la verdad que no podíamos hacer nada no podíamos saber qué tipo de tratamiento podíamos administrar a ese paciente esto ha cambiado radicalmente y de aquí surge el concepto de biopsia líquida que es poder hacerlo de una manera mucho más sencilla simplemente con un análisis de sangre esto que podría parecer ciencia ficción no hace mucho tiempo para una patología como el cáncer de pulmón y en alguno de los biomarcadores lo hacemos ya en nuestro sistema sanitario una persona puede ser diagnosticada de un problema como este un cáncer de pulmón mutado para el cual tenemos un tratamiento dirigido y lo puedo hacer en una consulta en nuestro caso está aquí el jefe de servicio de mi hospital del hospital universitario Macarena el doctor Ríos lo hacemos en muchas ocasiones en la misma mañana y en la misma mañana ese paciente puede tener un tratamiento dirigido esto no es ciencia ficción es realidad lo que sí es cierto es que esto no es suficiente no nos conformamos porque requerimos de más biomarcadores y requerimos hacerlo mucho más rápido de manera menos costosa y para poder tener tratamientos que existen ya y que puedan ser tratamientos dirigidos para mejorar el cuidado de los pacientes con cáncer y esto es lo que les pedimos para explicar probablemente mejor que yo todo lo que significa la biopsia líquida el concepto de biopsia líquida y que es lo que realmente conlleva este proyecto detrás ahora la doctora Serrano será la que lo explique yo terminaré con una diapositiva para centrar específicamente que es lo que le requerimos y que es lo que necesitamos buenos días a todos gracias David por la introducción antes de comenzar un poco a introducirles todo lo que queremos hacer quiero darles en nombre de José Antonio Lorente y del doctor Expósito las gracias ellos por diferentes circunstancias no han podido estar personales y profesionales el doctor Lorente es como Willy Fox ya sabéis está en todos sitios y no ha podido estar hoy aquí así que yo soy la chica del grupo y me ha tocado a mí presentarlo antes de nada también quiero comentarles que esto es una propuesta de mucha gente como bien decía la viceconsejera que quiero darle las gracias especialmente por su apoyo es una propuesta que se ha realizado con muchísimo cariño y con muchísimo esfuerzo muchísimo cariño porque si hay algo que a un científico le puede llenar especialmente es que lo que haga al final se puede aplicar en el área donde él trabaja en mi caso es la clínica y en mi caso es el cáncer y esto que para mí es especialmente importante me lo inculcó desde el principio un señor que está aquí al que tengo que darle muchísimas gracias que es el doctor García Puche que está aquí presente y que desde el principio ha sido el impulsor de que esto al final saliese y junto al doctor García Puche hay más gente pero quiero nombrar dos personas que han estado especialmente vinculadas aparte de mi doctor Lorente y aparte de mi doctor Espósito que es el doctor Juan José Díaz Mochón que también está aquí presente y que por su naturaleza humilde siempre le gusta estar en segundo plano dicho esto quiero darle también las gracias a mi sufridor particular que es José María de la Higuera que ha estado ahí impulsando y como bien han dicho anteriormente la viceconsejera se ha encontrado con un papel importante y con un papel difícil bueno dicho esto me gustaría introducirle un poco por qué queríamos por qué hemos desarrollado esta propuesta la medicina de precisión identifica los los enfoques que pueden ser más adecuados para cada paciente y eso se hace en base a su característica genética su estilo de vida al ambiente donde se mueven no quiere esto decir que vamos a desarrollar un tratamiento específico para cada paciente y ni un dispositivo específico para cada paciente porque eso sería una medicina individualizada y estamos un poco lejos de esto pero la medicina de precisión sí que puede estratificarnos mejor en el caso del cáncer a los pacientes veréis la medicina de precisión lo que principalmente intenta hacer es eliminar el café para todos el concepto de talla única que todos los pacientes reciban el mismo tratamiento y el mismo seguimiento ¿por qué? principalmente porque el cáncer el cáncer en su naturaleza viene definida como una enfermedad heterogénea esto quiere decir que el cáncer es una enfermedad dinámica que cambia a lo largo del tiempo porque las células tumorales necesitan adaptarse para su propia supervivencia a los diferentes ambientes a las diferentes presiones ambientales a las que se ven sometidas esto es así y yo siempre pongo el mismo ejemplo es como cuando nosotros vamos al gimnasio o nos vamos de copa o nos vamos al trabajo pues normalmente no solemos llevar el mismo tipo de vestimenta pues las células tumorales en este caso les pasa lo mismo se van adaptando genéticamente y fenotípicamente a los diferentes microambientes claro esto tiene una consecuencia directa sobre el mantenimiento sobre el manejo del paciente sobre el manejo de la enfermedad ¿por qué? porque nosotros si queremos tener una información biológica exacta de cómo evoluciona un proceso tumoral no podemos tener información de ese proceso tumoral en un momento específico de ese desarrollo es decir nosotros necesitamos tener análisis consecutivos de cómo evoluciona esa enfermedad si nosotros queremos saber cómo es el estado de esa enfermedad en cada uno de los procesos en cada uno de los momentos de seguimiento del paciente claro eso es complejo es complejo de estudiar porque hasta ahora la forma perdón la forma que tenemos de bueno de seguir al paciente es a través de una biopsia tumoral una biopsia tumoral nos da una información esencial de cómo es ese tumor pero nos da una información biológica de ese tumor en el momento exacto donde estamos si yo esta biopsia tumoral la saco el 14 o el 26 del 9 del 2018 yo voy a saber exactamente cómo está ese paciente y esa enfermedad en ese momento es muy difícil saber cómo va a evolucionar porque al igual que mi compañero comentaba anteriormente con las bacterias el cáncer es evolutivo es un proceso darwiniano que se adapta vale cómo lo conseguimos pues una biopsia tumoral nos da esa información y es esencial y reitero la anatomía patológica la biopsia que nos da anatomía patológica es esencial pero aquí aparece la necesidad de complementar esa información porque la información que tenemos es esencial pero limitada y tenemos que tener en cuenta que como lo que mata a un paciente realmente no es el hecho de que tenga un cáncer lo que mata al paciente es el hecho de que esas células tumorales diseminan y al diseminar colonizan otros órganos y llega un momento que es incompatible con la vida es decir que si necesitan diseminarse como anteriormente comentaba necesitan adaptarse no es lo mismo una célula tumoral que esté en sangre que esté en la mama que esté en el pulmón que esté en el cerebro necesitan adaptarse y para eso necesitan cambiar sus características genéticas consecuencia directa de estos cambios que no tienen por qué ser iguales las características genéticas y por lo tanto los tratamientos que le estamos administrando al paciente en base a las características genéticas del tumor primario no tienen por qué ser los mismos y los tratamientos el esquema de tratamiento que le estamos dando al paciente no solo puede ser que no sea beneficioso estemos sobre tratando al paciente sino vamos no solo que le esté haciendo cosquillas sino que además estamos seleccionando clones agresivos que pueden provocar que el paciente no solo vaya a peor sino que además y esto es importante incrementemos la toxicidad y además también es importante estemos aumentando el gasto farmacéutico de una forma que no es necesaria y es aquí donde aparece la biopsia líquida la biopsia líquida la biopsia líquida aparece como una herramienta complementaria y en los casos en los que no tengamos alternativa a la biopsia tumoral clásica complementaria por lo que he comentado porque nos dan una información biológica de cómo evoluciona el tumor alternativa porque hay muchas veces que no tenemos la capacidad de obtener esa muestra biológica que necesitamos para que el 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 ¿por qué? diferentes tipos de de marcadores los más comunes actualmente las células tumorales circulantes y el DNA free pero ¿qué es una biopsia líquida? una biopsia líquida es la detección de un biomarcador en un fluido corporal de forma no invasiva para monitorizar al paciente. Y en esa frase hay conceptos muy importantes. Uno es monitorizar, otro es fluido corporal y otro es no invasivo. Y el concepto no invasivo es muy importante porque, como decía mi compañero David anteriormente, ¿cómo pretendemos seguir una enfermedad obteniendo muestras biológicas de una forma agresiva? ¿Es incompatible? ¿Es imposible? Bueno, pues la biopsia líquida con esos tres conceptos, es decir, con el concepto no invasivo, nos permite a través de un, en este caso, análisis de sangre, obtener información biológica a través de la detección de esos biomarcadores exclusivos de esa enfermedad. Me explico. Los fluidos corporales pueden ser varios. Pueden ser la orina, puede ser saliva, puede ser la sangre. El más común y el más limpio en este momento y el que más validado está es la sangre. Pero como momento puede haber otro tipo de fluido corporal. Y dentro de estos biomarcadores, como comentaba anteriormente, los más comunes son las células tumorales circulantes y los ácidos nucleicos, fundamentalmente el DNA circulante tumoral. Recientemente se han incorporado otro tipo de biomarcadores, pero lo que a nosotros nos lleva hoy a estar aquí son esos dos biomarcadores. ¿Por qué? Va a estar abierta la convocatoria, más biomarcadores, pero fundamentalmente son estos. ¿Por qué? Pues porque son biomarcadores que están validados y están validados en ensayos en diferentes fases, incluidos ensayos clínicos. Esto es lo que nos ha llevado a presentar esta propuesta de compra pública innovadora, que tiene como principal objetivo el desarrollo de un dispositivo. ¿Por qué? Como bien decía mi compañero, el doctor David Vicente, actualmente se pueden hacer determinaciones de biomarcadores en sangre, como biomarcadores de bióxia líquida en sangre. El problema es que estos dispositivos actualmente tienen una serie de limitaciones que van desde técnicas hasta económicas. Lo que nosotros queremos proponer es el desarrollo de un prototipo que permita la identificación de ácidos nucleicos, CTC, también exosomas tumorales, principalmente estos dos, de una forma automatizada y que pueda ser fácilmente trasladable a la clínica, a los laboratorios de los hospitales para determinación de estos biomarcadores. Ese es el principal objetivo de esta propuesta. Obviamente, aunque hay, es cierto que existen hospitales donde se puede optar a esta tecnología, normalmente la tecnología va asociada a convenios con diferentes formas. Por lo tanto, no hay un protocolo clínico de trabajo para el manejo de estas tecnologías. Obviamente, como un segundo objetivo, necesitamos el desarrollo de un protocolo clínico integral para la determinación de estos biomarcadores que realmente no tenemos. Y, obviamente, esto generará, esperamos, un prototipo que se centrará en pacientes, en este caso, oncológicos. La bióxia líquida se puede aplicar a muchas cosas, a muchos tipos de enfermedades, pero lo que nos lleva hoy a estar aquí es el cáncer. ¿Y qué objetivo fundamental desde el punto de vista clínico queremos? ¿Qué queremos cubrir? Las limitaciones que antes he comentado. Necesitamos marcadores, pronósticos que nos permitan identificar el riesgo de recaída de diversos pacientes. El riesgo, la identificación del tipo de metástasis, no todas las metástasis son iguales y, obviamente, necesitamos una herramienta que nos permita determinar la respuesta que ese paciente está teniendo al tratamiento administrado. ¿Para qué? Pues para saber si tenemos que continuar con ese tratamiento o cambiarle el tratamiento en base a la evolución de la enfermedad. Esos son nuestros principales objetivos que conllevarán, esperamos, obviamente, una disminución del coste farmacéutico, puesto que estamos identificando realmente qué tipo de anomalías genéticas, funcionales y celulares tiene esa enfermedad en cada uno de los puntos temporales en los que vamos a ir evaluando al paciente. No solo en un punto temporal, sino que nosotros podemos hacer extracciones de sangre a los dos meses, al mes, podemos reiterarla porque no haya salido bien, podemos… Una biopsia líquida es versátil a la hora del seguimiento de los pacientes. Obviamente, esto va a implicar una reducción del tiempo de pronóstico y de predicción de respuesta al tratamiento, por lo que comento, porque nos permite una versatilidad de obtención de análisis. Obviamente, y eso es lo más importante, una mejora del mantenimiento del seguimiento del paciente y determinar la eficacia de los diferentes tratamientos, con lo que el manejo de cada uno de esos pacientes será mucho más exhaustivo. Adicionalmente, nosotros pretendemos con esta iniciativa determinar el número de pruebas en el protocolo que debemos de desarrollar, hay que identificar una serie de pruebas. Tenemos que identificar los genes de ANA que están propuestos en un documento consenso que ustedes podrán ver en breve y incrementará, esperamos, la supervivencia del paciente, aparte de la calidad de vida del paciente. Finalmente, yo quiero darle la vez a David. Muchísimas gracias y espero que le haya gustado. Termino por resumirlo desde un punto de vista de nuevo clínico. Me parece que la iniciativa es una oportunidad. En la oncología tenemos una necesidad. Esa necesidad viene de los biomarcadores para poder establecer una medicina de precisión para poder identificar grupos de pacientes que se beneficien de unos fármacos y de otros no. Esto no solo es una ventaja desde un punto de vista de eficacia, como hemos dicho, sino que es una ventaja desde un punto de vista de eliminar toxicidad y de eliminar costes. Y esto es lo que planteamos al mercado. Obviamente lo queremos bueno, bonito y, si puede ser, barato. Pero sí que quiero transmitirles, al menos como coordinador del plan del cáncer, que esto es una necesidad. Ayer venía o he venido del Congreso Mundial de Cáncer de Pulmón, que ha sido, como algunos de ustedes saben, en Canadá. Y solo se ha hablado de… en el que tengo que decir que la participación de los hospitales públicos andaluces ha sido muy relevante y los dos trabajos más importantes somos, en Andalucía, los primeros firmantes a nivel mundial. Y lo que sí se ha hablado es de biomarcadores, de medicina personalizada, de biomarcadores, de medicina de precisión, de biomarcadores y de medicina de precisión. Por lo tanto, es una necesidad clara de la oncología y creo que este tipo de iniciativas nos pueda ayudar a poderlo incorporar dentro de nuestro sistema sanitario público. Muchas gracias a todos. Por último, quiero presentar e introducir a Marcial García Rojo, que va a exponer la iniciativa de transformación de patología digital. Marcial es jefe de servicio de la Unidad Integrada de Anatomía Patológica del Hospital Puerta del Mar y del Hospital de Puerto Real y es una autoridad en el ámbito de la imagen digital en la anatomía patológica. Yo sé cómo él es modesto y se lo va a decir, reconocida en todas partes. Por eso tenemos el placer de contar con él como en el liderazgo de esta iniciativa, que es una iniciativa en cualquier caso de carácter corporativo. Marcial. Muchas gracias, José María, por la presentación, por el impulso que le estás dando al proyecto y, por supuesto, además de agradecerte a ti toda la coordinación, agradecer el trabajo de Sandra y de David de Mena, que nos ha llevado a presentar una propuesta en la que pretendemos cambiar tanto la organización como los aspectos técnicos en relación a esta especialidad, la anatomía patológica. Para aquellos que no, pocos probablemente que no lo sepáis, nos dedicamos fundamentalmente al diagnóstico clínico. Si en dos palabras tuviéramos que resumir la especialidad, sería imagen diagnóstica. Trabajamos fundamentalmente con diagnóstico, con imágenes microscópicas, pero para llegar a todo esto hay todo un proceso técnico, lo hacemos en colaboración con los técnicos de anatomía patológica. Hay una parte, sí, de laboratorio, pero nuestra parte fundamental donde entra el patólogo realmente en acción es en la parte de interpretación de una serie de imágenes, fundamentalmente, como digo, microscópicas, en relación con datos clínicos, moleculares, datos inmunohistoquímicos, etcétera. Pero también trabajamos y nos demandan, ya nos lo han dicho en la ponencia anterior, en que nos demandan cada vez más información para estratificar y clasificar mejor estas enfermedades y tenemos que dar información pronóstica, información de predicción terapéutica. Todo esto ya lo hemos incorporado en los informes de anatomía patológica. Por lo tanto, es un trabajo orientado a pacientes. Siempre estamos dispuestos a colaborar en esa estrategia de mejora continua. Desde hace años ya incorporamos técnicas menos invasivas, como es la punción aspiración, con aguja fina, que nos ha permitido obtener datos morfológicos y moleculares con muy poco daño para el paciente y también hemos incorporado recientemente, ya se ha dicho, la biopsia líquida en anatomía patológica. Por supuesto, participamos en todos los procesos de formación continuada, tanto en pregrado como posgrado. De hecho, en investigación también jugamos un papel de intermediarios entre el investigador básico en la investigación traslacional y el investigador clínico. Y en cuanto a la sociedad, además de promover en aspectos de promoción de la salud, participamos fundamentalmente en cribados de cáncer, como puede ser el cribado de cervix en la citología ginecológica, el cribado de colon, cada vez más expandido también en nuestra comunidad autónoma, o el cribado en el caso de cáncer de mama. Todo esto ha supuesto a lo largo de los años, pues como veis que hemos ido asumiendo más y más carga de trabajo. Efectivamente, eso ha supuesto que, además, hay una demanda de acortar los tiempos para cada uno de estos diagnósticos, de estos informes. Hay una presión presupuestaria, siempre ha estado ahí, con sus altos y bajos. Y, además, nuestra especialidad, pues hasta ahora, se basa sobre todo en procedimientos manuales. No hay nada automático que te diga dónde está el tumor cuando miras una pieza de mastectomía. Son procesos manuales que requieren un entrenamiento muy específico. Y, como ya nos han dicho también, mayor demanda de biomarcadores, mayor demanda de estratificación de información, etcétera. Todo eso, además de la demanda de tiempos, hay una demanda de calidad. No nos podemos permitir un solo error y, entonces, estamos en una situación donde no se permiten errores y una situación que hay una alta demanda de trabajo, con lo cual la única forma es modificar todos esos, digamos, procesos manuales que tenemos en anatomía patológica por una mayor automatización. Y eso es posible porque, desde el año 2000, ha empezado a existir la digitalización completa en la imagen microscópica y esto nos va a permitir introducir el concepto de patología digital. Con la gran ventaja de que, sí, la digitalización es una base fundamental, pero hay otras bases, que es luego hay que gestionar toda esa información e integrarlo con el resto de la información clínica, de la historia clínica electrónica. Hay una complejidad añadida y es que son imágenes muy, muy grandes. Luego veremos de qué dimensiones hablamos. Eso supone también un reto de visualización, de cambio del modelo de trabajo que tenía el patólogo mirando el microscopio. Ahora va a estar mirando en la pantalla de un ordenador. Supone todo un cambio en la estación de trabajo y supone la oportunidad de incorporar técnicas de inteligencia artificial que ayuden tanto a mejorar ese cribado, cribado de cáncer, cribado citológico, cribado de cáncer de colon, como decíamos, o incorporar técnicas de inteligencia artificial que ayuden a detectar dónde está el tumor en una preparación histológica o incluso qué grado de tumor es. Hasta ahora utilizamos, por ejemplo, en patología quirúrgica, secciones histológicas. Secciones que apenas pueden parecer de unos milímetros, de unos 25 por 20 milímetros. Podría ser un tamaño habitual de una sección que hacemos de una pieza quirúrgica. Y estas preparaciones tenían múltiples inconvenientes. Primero, que requiere el traslado físico, primero desde el laboratorio de anatomía patológica a los patólogos, luego un sistema de archivo. Segundo, que las coloraciones que utilizamos no son permanentes. Esa misma preparación la quieres ver unos años después y requiere a menudo reteñir o modificar esa tinción. Y luego son frágiles. Debido a que tenemos que utilizar un material transparente, como es el cristal, para poder utilizar grandes resoluciones en los microscopios, se rompen a menudo, se pueden perder. Y en el caso de la citología, ni siquiera la podemos compartir. No puedo hacer una nueva sección de una citología. Tienes un solo cristal y con ese cristal tienes que hacer tú todo el diagnóstico y si no puedes, se lo tendrás que enviar a alguien que estará en un lugar remoto a veces para que te ayude a hacer el diagnóstico. Por eso, gracias a la digitalización de esa imagen microscópica, se han incorporado una serie de ventajas. Antes de tener, localizar los pequeños aumentos, simplemente para detectar cuál es el área tumoral, en el microscopio es complicado, con las preparaciones digitales es mucho más fácil. Y muchas otras ventajas que probablemente algunos ya conozcáis. Por ejemplo, puedo tener en la misma pantalla, no una preparación, sino cuatro preparaciones histológicas a la vez. La hematoxilina, el QI67 para valorar el índice de proliferación, los receptores de estrógeno y eso me permite dar un diagnóstico más rápido y, por supuesto, más enfocado a cada problema. Pero hay un problema. Hasta ahora las soluciones que teníamos eran soluciones propietarias. Cada fabricante había desarrollado su modelo de preparación histológica o de formato de ficheros, de esas preparaciones, optimizado a sus propias soluciones. Y lo que nosotros pretendemos con esta propuesta es, englobado en esa mayor automatización de los procesos, no olvidarnos que queremos integrar todo esto de lo que estamos hablando de preparaciones microscópicas. Esto forma parte de la historia clínica electrónica. Queremos integrarlo en ese sentido como un componente más. Lo que estamos haciendo continuamente los patólogos es consultar, si no con el compañero que tenemos al lado, a veces, cuando los casos son realmente complicados, con alguna persona de referencia en nuestra comunidad autónoma, en el resto de España o incluso en otros países. Con lo cual, realmente necesitamos una herramienta de esa teleconsulta, de esa telepatología, porque es que es el día a día de nuestro trabajo. Y por eso también es importante el tener herramientas que nos ayude a la toma de decisiones. Por ejemplo, en la cuantificación, que sea automática, que no la tengamos que hacer manualmente, en simplemente medir un tumor, que sea algo mucho más sencillo de cómo lo estamos haciendo actualmente, de forma que ese aumento de la eficiencia permitiría asumir ese aumento de carga de trabajo que hablábamos al principio y que podríamos estimar de media en un 5% de aumento en patología quirúrgica y en citopatología en una unidad de anatomía patológica. Además, nos encantaría ser más eficientes en investigación, porque ahora mismo, que también gestionamos el biobanco para las muestras de investigación, tenemos que hacer muchos procesos manuales porque el sistema de información de biobanco no está integrado con el sistema de información de anatomía patológica. Todo eso bajo el paraguas de un control de calidad en todos estos procesos técnicos, el evitar errores, evitar roturas, evitar pérdidas de ficheros, en este caso, y el poder disponer de una estación de trabajo que, igual que tiene el radiólogo, optimizada tanto ergonómicamente como en los aspectos técnicos, dedicada a anatomía patológica. La idea, por lo tanto, es no solo buscar soluciones específicas de fabricantes, sino integrarlas, y para eso son necesarias soluciones abiertas, cambiar la organización, y no digo la organización solamente de mi servicio de anatomía patológica o de mi unidad intercentro, sino que pensemos globalmente, a nivel de comunidad autónoma. Por ejemplo, en la numeración de las biopsias y de las citologías, ahora mismo es imposible. Coges un bloque de parafina y no sabes si viene del hospital de Ejerez o si viene del hospital Virgen del Rocío. No hay una buena identificación en cosas tan básicas como son las muestras que manejamos. Es cierto que comercialmente ahora no va a haber un producto que lo englobe todo. Lo que vamos buscando sobre todo son soluciones avanzadas en los distintos aspectos que comentaremos. A continuación, probablemente haya que integrar múltiples proveedores en este sentido. Hay otras líneas futuras de trabajo, no forman parte ahora mismo del… Pero es un foco que con el tiempo probablemente tengamos que tener en cuenta en cuanto a la microscopía en vivo, fundamental, por ejemplo, en el seguimiento de la enfermedad de Barrett, y aspectos como la realidad virtual. Los objetivos generales van en dos líneas. Por una parte, esa automatización nos permitiría crear un servicio regional y trabajando en red de patología digital, con esas soluciones abiertas, que definimos con tres conceptos, que es conectada, integrada y escalable. Y ahora desarrollaremos un poquitín más esos tres conceptos que para nosotros son la base de la propuesta que presentamos. Y, por otra parte, el que efectivamente seamos capaces de integrar la inteligencia artificial, la ayuda al diagnóstico, la cuantificación y la garantía de calidad de forma transparente en todo este desarrollo. Como decíamos, queremos una red de servicios de patología que estén conectados, donde toda la muestra está perfectamente identificada, donde el enviar una consulta a un centro de referencia no suponga tener que volver a registrar todo ese caso como si fuera un caso nuevo. No, el caso ya está en la red, con lo cual ya has ganado tiempo en algo tan sencillo como pueda ser una consulta integrada, porque necesitamos cambiar el modelo de organización sanitaria. Esto permitiría que un patólogo que estuviera en un hospital comarcal y que ha tenido una gran formación en patología renal pudiera convertirse en un experto que está dando servicio y está especializado en patología renal y ofrece su servicio a toda la red en Andalucía. Con lo cual, cambiaría el rol de los patólogos, cambiaría el rol de los técnicos, que ayudaría mucho más en aspectos como la macroscopía para poder realmente hacer telepatología. Y escalable, porque nuestra idea no es quedarnos en Andalucía, por supuesto, es el objetivo. La idea es que creemos que este es un modelo que tiene proyección europea, está basado en proyectos europeos en los que hemos podido participar e incluso internacional. Con lo cual, tendríamos que tener en cuenta normas internacionales, estándares. ¿Por qué queremos promocionar, por ejemplo, Daikon, el suplemento 145 de Daikon, como formato de archivo de las imágenes? Porque nuestra idea es convertirnos en una referencia internacional y no puede ser que en cada país o incluso que en cada hospital estemos guardando las preparaciones con un formato distinto. Hay un formato de imagen internacional, vamos a utilizarlo. Ese sería un ejemplo de los múltiplos aspectos. Objetivos son la mejora en la calidad asistencial, el desarrollo profesional, esa subespecialización que ahora la van a poder desarrollar todos los patólogos, independientemente del hospital, donde trabajen con esa organización que cambia, que es moderna, de trabajo en red, que está orientada a esa generación y a mantener en nuestra organización todo el conocimiento que se va generando. Ello nos daría una mayor visibilidad, no solo a nivel nacional, sino internacional. Y, desde luego, centrándonos en que tiene que ser una solución sostenible, no tiene por qué ir una solución la más costosa. Por eso, nos basamos en sistemas abiertos que podamos mantener durante toda la vida. Así que, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, desde luego, por el esfuerzo de síntesis y de contarlo en tan poco tiempo. Es verdad que hemos sido muy exigentes y he estado ahí dando la barra para enganchar dentro del marco de la presentación, pero es un summary muy reducido del contenido de la iniciativa, que tendrán la oportunidad de conocerla de manera detallada y en sus condiciones, en la fase de consulta preliminar, en la publicación, en el perfil del contratante, que era nuestra intención que hubiera salido publicada hoy. No ha podido ser por problemas finales de ajuste, de trámite y de algún detalle jurídico de la resolución, que es compleja, pero en los próximos días la pondremos, la publicaremos en el perfil del contratante de Junta de Andalucía y saldrá también la publicación en la plataforma de contratación del Estado, en el DOE, y daremos referencia desde la página web del SAS y de consejería, en la página web del SAS en el espacio de contratación pública. Antes de dar paso a las preguntas que seguramente habrá suscitado en las presentaciones de los ponentes sobre el contenido y también sobre el procedimiento, quería hacer alguna consideración de contexto de en qué momento estamos. Estamos en la fase que iniciamos ahora, en la fase pública de este proceso, que ha tenido un trabajo previo de mucho tiempo de evolución, en parte por su complejidad administrativa, en parte también por su propia visión. Como decía nuestra viceconsejera al principio, el valor que genera nuestro sistema sanitario está basado fundamentalmente en el trabajo de nuestros profesionales, pero cuenta de una manera imprescindible con la aportación en generación de valor de unos proveedores externos que nos dan las soluciones tecnológicas de aquello que nosotros no queremos hacer. Y significa un enfoque de fomento de la innovación que rompe, no un poco, un tanto o de una manera disruptiva, la lógica tradicional de concebir la innovación. En ese proceso lineal de la IMAX de Masí, donde investigamos, desarrollamos, patentamos, transferimos y luego innovamos, a decir que en este caso, y que va en ese proceso lineal, a decir que nos movemos desde el lado de la necesidad y desde el lado de la necesidad que tienen nuestros pacientes, que tienen nuestros ciudadanos, que perciben nuestro sistema, nuestros profesionales, queremos arrastrar el desarrollo tecnológico y científico en la búsqueda de soluciones. De alguna manera representamos en esa expresión, resolver esa paradoja que a veces tenemos, en la que el mercado está buscando y muchas veces generando soluciones y queriendo venderla, que a veces no queremos comprar y, por otro lado, querríamos comprar cosas que no están en el mercado pero no sabemos cómo hacerlo y queremos acelerarlas. Eso significa cosas no solo en términos del producto en sí, sino en las condiciones en las que el sistema sanitario público pone en su mercado su servicio. Quiero decir que no es poner un servicio, simplemente el propio producto, sino hacerlo, ponerlo a disposición en las condiciones de servicio, del servicio público, que decíamos antes, que es gratuito, universal y equitativo. Es decir, que no estamos inventando soluciones, sino que nuestro negocio es dar servicio, en nuestro caso, a todos los ciudadanos andaluces en condiciones de igualdad, y eso somete a una vuelta de tuerca más el desarrollo del nuevo servicio y eso es lo que queremos también incorporar en las condiciones. Por tanto, las condiciones de compra que al final sacaremos en las licitaciones incluirán no solamente requisitos puros y exclusivamente tecnológicos, sino requisitos también de condiciones de servicio, incluido precio. Y como eso es muy complicado hacerlo nosotros solos, necesitamos, antes de sacar la licitación al mercado, consultar a ese mercado, que es lo que iniciamos ahora mismo. Desde el momento en el que se publique la resolución de la directora gerente, son dos resoluciones, para diagnóstico de precisión, resistencia bacteriana y biose líquida y el de transformación digital, se publique la resolución, espero que como muy tarde la semana que viene, tenemos un mes de plazo para que todo aquel que quiera participar, opinar y apoyar, intervenir sobre cuáles deberían ser las mejores condiciones en las que se deben definir las especificaciones técnicas de la licitación que publiquemos en su momento posterior, tengan la oportunidad de hacerlo. Volveré un poco por saltarme ahora esto. Digamos que hemos pasado a la fase 1, estamos en la consulta abierta al mercado, después de la consulta abierta al mercado, una vez recibida con un procedimiento formal que voy a intentar explicar muy someramente, nos damos tres meses de plazo para la elaboración del pliego y publicaremos el pliego, que sean posiblemente varios pliegos, pliego de la licitación, para Asurán, en el cual estamos barajando un presupuesto de un entorno de 2.300.000 euros para Asurán, 1.700.000 de licitaciones totales en biose líquida y en el caso de transformación digital es una iniciativa más compleja porque ahora mismo vamos a hacer en la consulta no solamente los aspectos de desarrollo, de demostración de la red regional en un entorno concreto, que en principio va a ser la provincia de Cádiz, sino también tenemos que preparar la difusión de la tecnología que se valide y en un tercer componente del proyecto los desarrollos que son más de precomercial, de desarrollo de inteligencia artificial. En conjunto, la operación de transformación digital a lo largo de los cuatro años estaría en torno a los 12-13 millones de euros. Pero todavía están algunos aspectos por concretar y parte de los aspectos por concretar depende de lo que recibamos en esa consulta al mercado de los propios agentes. Al final, se producirá la evaluación y la adjudicación de los contratos. Quiero decir, y algunos seguro que de los que están aquí ya tienen experiencia, tanto desde este lado como en el otro, en la participación, que el proceso, la fase que ahora iniciamos de consulta no es novedosa porque en el sistema público no se compra sin preguntar al mercado porque no somos ni cientes ni podemos hacerlo, tiene que preguntar, pero sí pretende hacerlo de una manera sistemática y además de una manera equitativa y transparente, lo cual nos obliga a que nadie juegue con ventaja o con información de ventaja y que todos tengan oportunidad de hacer su aportación en unas condiciones que son explícitas en las condiciones de la resolución y que queden transparentes y claras para todo el mundo. Vale. Básicamente, al final de la consulta que ahora iniciamos, hay un trabajo previo muy definido sobre cuál es nuestra necesidad. Necesitamos precisar de una manera exacta qué es lo que voy a contratar, quién lo puede proveer, cómo escogeré la mejor oferta, cuánto costará y qué licencias y royalties voy a obtener. Parte de los proyectos que estamos planteando son, vamos, parte de los proyectos, biosea líquida y resistencia bacteriana, es compra pública precomercial y, por tanto, puede en el proceso generarse derechos de propiedad industrial, que son también objeto, en parte de la consulta y de la opinión, tendremos que valorarlo, pero que también hay que incorporar en el propio proyecto. Los proyectos que tienen un componente más de tecnología innovadora y algunos de los lotes o de los subproyectos de Padiga están en esa línea, está claro que hay menos contenido de generación de derechos de propiedad industrial, pero, en cualquier caso, hay que considerarlo. Bueno, vale. Como esto lo hemos… No quiero… Son las dos consultas, van por separado. Una consulta engloba los dos proyectos, es decir, van dirigidas a los dos proyectos separados, pero biosea líquida y asurán están financiados o cofinanciados con dinero de FEDER que se gestiona en Madrid, pero que pertenece a Andalucía, viceconsejera, eso hay que decirlo, es dinero FEDER de Andalucía, gestionado desde Madrid. Y transformación digital de anatomía patológica, el primer proyecto que lanzamos tiene financiación FEDER pura de gestión de Junta de Andalucía, pero también tiene dos componentes más que tienen fuentes de financiación, expectativas de financiación con los fondos FEDER del Ministerio de Economía, que está todavía en proceso de evaluación. Y también algunos fondos procedentes para la extensión de la solución del convenio que el Servicio Andalucía de Salud tiene firmado con red.es de 50 millones y en el cual también habrá una asignación para este desarrollo. Concluyo. La resolución, aparte de definir detalladamente cuál es la necesidad, detalladamente en el nivel de detalle que se puede definir, porque son problemas complejos, incorpora una ficha donde os pedimos la cumplimentación de la aportación a la consulta, a la aportación. Se puede incorporar documentación adicional vía anexo y el formulario adicional al proyecto y todas las dudas las trasladaremos a través de una dirección de correo electrónico que os voy a mostrar a continuación. Y como es verdad que habíamos pensado que es imposible intentar entrar en un diálogo más en profundidad con cada uno de los proyectos, sin conocer además en esta primera versión. Hemos planificado tres talleres monográficos para dedicar exclusivamente a biopsia líquida, a resistencia bacteriana y a patología digital. El 16 de octubre sería el de resistencia bacteriana y el 18 de octubre patología digital y biopsia líquida. De todas formas, la convocatoria formal final la publicaremos a través de la web y también a aquellos que habéis venido aquí y que habéis dado vuestra dirección y que habéis asistido, llegará también directamente. Por eso pedíamos también la necesidad de identificaros, no tanto porque esto no sea una entrada libre, sino para poder comunicarnos con vosotros. Después de ese proceso, al final, perdón, aquí os ponía, esta es la dirección de correo electrónico con la que os proponemos comunicaros en esta fase con la iniciativa, en tanto terminamos de arreglar los aspectos de gestión interna para poder disponer de una web interoperativa que para este procedimiento tiene todavía algunas limitaciones por su componente administrativo. Haremos, por tanto, un mes. Si la resolución la publicamos el lunes que viene, pues terminaría primero de noviembre. Los pasos a continuación. recibiremos todas las soluciones, atenderemos las preguntas. Una vez cerrado el plazo, en un mes, haremos una primera presentación de resultados, de publicar quién ha participado, cuántas propuestas ha habido durante esos tres meses. Y, en su caso, programaremos reuniones específicas de diálogo técnico con aquellas empresas que nos resulten en sus propuestas más atractivas y que haya que aclarar o documentar en algún asunto. En una sesión, en sesiones de trabajo ad hoc específicas que haremos con eso. Uno de los retos, al final de todo el proceso, publicaremos el resultado de la consulta preliminar a mercado con toda la información generada y haremos accesible también a todos los participantes y a los no participantes aquellos aspectos relevantes de la información generada. Uno de los retos, desde el punto de vista de la gestión pública y de la gestión administrativa de este tipo de licitaciones, es, aparte de mantener el rigor administrativo, la transparencia y, por tanto, la documentación que nos obliga. Y eso quiere decir que tenemos que respetar, y lo vamos a hacer a rajatabla, el máximo de información y el máximo de comunicación para los que podáis presentaros, podáis participar, y también el máximo rigor a la hora de mantener el principio de igualdad, de equidad y de transparencia y de accesibilidad por parte de los retos. Al final del periodo que calculamos en tres meses, iniciando ahora, viene la fase de elaboración final de los pliegos y la publicación de los pliegos de manera efectiva que esperamos hacer y tener lanzados a principios del año que viene. Ese es el marco temporal de la solución. Y, dicho esto, y viendo también que, además, vamos razonablemente bien de tiempo, pero si nos sobra tampoco importa, porque no es tiempo un bien que sea muy abundante y el que un regalo de tiempo nos viene a todo el mundo de tiempo, daríamos paso ahora a las preguntas por parte del público. Se parece cualquiera una de las preguntas, o bien a mí, si yo no puedo contestarla de carácter administrativo, a alguno de nuestros colegas, compañeros y colaboradores, asesores que están en la sala, o directamente a alguno de los líderes del proyecto tecnológico que se han presentado. Así que, si os parece, se abre un turno de palabras. Yo me quedo aquí. Se volvía a preguntar si este proceso de compra pública va a ser compatible con el programa del CDT y no demanda. Me pongo, no sé si este va, si me lo puede activar. En los iniciativas, en los procedimientos que están vinculados al convenio con el Ministerio de Economía, que son Asurani, Bios y Líquidas, sí está previsto, quiero decir. Y, además, es un… Recomendamos, además, que las empresas puedan beneficiarse de la ayuda de y no demanda para la presentación y para la participación en el proceso. Es así, ¿no, Manuel? Manuel Varela, que está con nosotros, es un experto en compra pública que nos está ayudando en el diseño de la estrategia general. También le he pedido que viniera hoy, por si había alguna pregunta de estas difíciles que a mí se me escapan que él pudiera contestar. Entiendo que sí, que está previsto. Y, además, el propio Ministerio incentiva que las empresas apoyen y se soporten en el instrumento de y no demanda para la preparación e incluso para financiar en la fase de desarrollo. No sé si he entendido muy bien la pregunta. El proceso de compra se va a incorporar también en las agencias públicas sanitarias. Entonces, como actores compradores, te refieres. Sí, efectivamente. Sí, de hecho, en cartera, dentro de los proyectos que tenemos en cartera, no he contado ahí, pero ahora mismo, compra pública innovadora, una estrategia del sistema que, al final, lo que pretende es que el sistema sanitario público incorpore de una manera rutinaria los procedimientos de compra pública innovación para resolver sus necesidades de carácter fundamentalmente tecnológico. Ahora mismo hay tres fuentes de financiación que incentivan que las Administraciones públicas se metan en esto, porque si no hubiera incentivos no se meterían, porque tienen muchos problemas para meterse en problemas tan complejos y poco dinero. Son FEDER, gestionado por Madrid en el programa FIT Salud, FEDER, administrado junto a Andalucía, que se financia a través de la Consejería de Conocimiento, y Horizonte 2020, que también tiene instrumentos de financiación de compra pública, más el dinero propio, en este caso, de los compradores que quieran participar. Quiero decir que cualquier comprador con su dinero puede comprar compra pública innovación en cualquier momento. Solamente tiene que quererlo y poner el dinero. Ahora, si la pregunta es si las agencias se van a beneficiar de los proyectos, sí en la medida en la que estamos diseñando la participación y la incorporación de todos nuestros centros en el proceso. De hecho, la empresa pública de emergencia sanitaria tiene un proyecto, Equipos Ligeros de Transporte Sanitario, que está en fase final de evaluación por parte del Ministerio de Economía, para incorporarlo como una operación en el próximo convenio que queremos firmar. Javier Montero, espero que usted en la sala no se haya ido. Se ha ido ya, ¿no? Bueno, vale. ¿Cuál es el criterio que va a tener más puntuales? ¿Soluciones desarrolladas por la empresa? Gracias. ¿Qué criterio es el que se va a seguir para... Lo tenemos que concretar en la licitación del contrato. En principio, en tanto que comprador, el sistema sanitario público tiene propiedad sobre los nuevos desarrollos que se hagan con el dinero que financia. No con el background previo o la cartera previa de derechos de propiedad que la empresa aporta para la solución. Ahora, ¿cómo se gestione la explotación de esos derechos? Tenemos todavía que concretarlos, pero en principio, por la experiencia de otras comunidades, por la propia nuestra, no tenemos un interés corporativo en hacer una explotación de los derechos industriales como negocios directamente. Dependerá de la participación que tienen los profesionales. Sabéis que tenemos un marco en salud definido sobre los derechos de propiedad y el reparto. Las ventajas, como en esta línea de trabajo, las ventajas como comprador público que queremos es obtener ventajas en el servicio. O sea, que toda la parte de los rendimientos que pudiera dar esos derechos de propiedad industrial, trasladarlos a beneficios en la compra del servicio, en los contratos que hagamos dentro. Y en los contratos a terceros es una cuestión a determinar que esta forma parte de la política de consejería. No sé si no está… ¿No puedes indicar que es más o menos consulta? ¿Eh? Sí. Decía que cuando veáis publicada la resolución, una de las cosas que se pregunta en la ficha es, o se os pide las empresas, que seáis proactivas o propositivas en esto. Que llegáis y estáis dispuestos a dar, le hice royalties, en qué condiciones… Una de las preguntas de la ficha va en el sentido de que también dentro del marco legal que establece unos límites en lo que se puede hacer y dentro de la política de la propia Consejería de Salud que seáis propositivos en el modelo de compartición de beneficios que creéis que sea idóneo. Es una de las cosas que se consulta en la ficha, de hecho. Sí, porque además no todas las soluciones tienen el mismo nivel de despliegue, desarrollo de condiciones. O sea, entiendo que cuestiones importantes se hallan el grado de TRL que tiene en este momento la tecnología, supongo. Y el ámbito de aplicación, es decir, si es solamente territorial en el ámbito de Andalucía o pretende que vaya más allá. Son cuestiones que son muy importantes a la hora de ver con qué apostamos. Entiendo. Sí, me parece muy pertinente, pero posiblemente el contexto sea más fácil hacer en el contexto de cada caso, de cada tipo de producto del que estemos hablando, que en general está la… Gracias, gracias. Si no hay más alguna duda, le pediría a nuestro secretario general, Rafael Solana, que le habíamos pedido, pues una palabra de conclusiones del acto y terminaríamos. Gracias, José María. Gracias a todos por estar aguantando aquí con este calor, que la verdad es que tenéis mucho mérito. Yo cuando en una clase nadie pregunta es que o todos se han enterado de todo o no se han enterado de nada. Espero que sea lo primero, que hayáis enterado de todo, que tengáis claro cuál es el propósito de esta compra pública innovadora. En todo caso, como ha dicho José María, en este mes que queda aproximadamente en el que esperamos vuestras propuestas, seguimos abiertos para poder contactar con vosotros, hablar con vosotros, intentar resolver problemas concretos. Esas reuniones técnicas que vamos a tener va a ser fundamental. Y yo solamente quiero decir que, como conclusión, lo que quiero que quede muy claro de esta consulta es que es una…, os estamos pidiendo ayuda para la licitación. No estamos haciendo otra cosa, estamos diciendo ayudarnos a hacer los plegos de licitación. Los plegos de licitación en las condiciones que ha dicho José María, claridad, transparencia. Si queremos saber qué es lo que pensáis vosotros, de cuánto debe costar esto, qué beneficio debéis tener o qué beneficio puede tener el sistema, que es una cosa así de abierta. Es un modelo novedoso, se ha dicho muchas veces, y en este sentido lo que tenemos que ser es escrupulosos con la transparencia. O sea, todo lo que sea…, cuando todos los resultados de la consulta pública mercado van a ser publicados, se va a hacer un informe de cada una de las tres propuestas recogiendo nuestras ideas y las ideas que nos hayáis aportado vosotros. Y eso va a ser público, para que luego podáis optar las empresas en igualdad de condiciones para contribuir a resolver los problemas o las situaciones que estamos planteando. Y yo creo que no quiero entreteneros más. Si no tenéis ya dudas, que ya veo que no las tenéis, por mi parte cerramos este acto. Y animaros a que participéis, animaros a que nos propongáis soluciones, nos propongáis alternativas. Estamos abiertos a compartir con vosotros cualquier duda, cualquier problema, cualquier cuestión que queráis tratar y que lo vamos a ver específicamente en esos días que tenemos específicos de soluciones técnicas o de…, no recuerdo cómo lo habíamos dicho, talleres técnicos. Talleres técnicos y esperemos que para final de año, principio del año que viene, podamos tener todos los pliegos ya funcionando, las ofertas hechas y podamos estar trabajando. Para nosotros sería una gran satisfacción ver que José María, por fin, José María, Sandra, etcétera, habéis conseguido…, bueno, y todos los demás que lleváis dos años trabajando hayamos conseguido a dar este primer paso, que sería ya…, paso real, que sería ya la licitación. Bueno, esto ya es un paso real. Yo jamás pensé…, bueno, muchas veces dudé que llegaríamos a este día, ¿no? Pero, bueno, ya hemos llegado y ya parece que todo esto se va a traducir en proyectos, se va a traducir en licitaciones, se va a traducir en dinero para las empresas y soluciones para nuestros problemas. Y nada más, muchísimas gracias a todos y mucho ánimo.